suscríbete a la panterita muy bien como te va buen día muy bien está en la producción wilson ya agradeció a la gente de ips en redes sociales así que bueno se está recuperando estamos probando ya la garganta para el clásico que está se oye todo bien 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 eber aquino profe cómo estás hola bruno un gusto compartir contigo con tus compañeros y se te escucha muy bien para el clásico bruno gracias gracias profe cómo cómo anda vos cómo estás preparándote vos también para el clásico bien todo tranquilo gracias a dios llegamos ayer del partido de copa y ahora ya metidos de lleno en lo que en lo que va a ser el superclásico del domingo para este clásico van a concentrar no estamos utilizando hace tiempo ya el de encontrarnos directamente unas horas antes en en el estadio hoy crees que sos el árbitro uno del fútbol paraguayo por las continuas destinaciones en el clásico no en realidad no me corresponde eso calificar calificaron a mí mismo pero sí me siento antes que nada entender la responsabilidad que significa dirigir un un clásico sabemos de que estamos estamos recién en una sexta fecha de lo que es el torneo clausura que siempre es mucho más importante que el que la apertura porque se definen todas las las clasificaciones a copa y todo lo que significa eso ahora pero sabemos también de que en una sexta fecha se pueden definir ya muchas cosas en en partidos con de esta naturaleza hay alguna instrucción especial cambio especial que sobre bueno en los últimos tiempos hemos tenido de cara a este clásico porque es siempre dinámico todo el tema reglamentario la internacional guard siempre pese a que saca las reglas pero después va sacando recomendaciones y cada federación o asociación va teniendo otra vez una recomendación especial no ninguna se hizo un repaso general de lo que fueron las modificaciones que no fueron muchas sino en realidad fueron más aclaraciones cosas que anteriormente ya se llevaban a cabo pero que por ahí no estaban muy bien estipuladas en la en la regla de juego pero la la interpretación era la ya la 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 que veníamos utilizando excepto lo del guarameta que más bien también es una una aclaración pero aparte de eso el al inicio del antes del inicio del del clausura se hizo un repaso general de lo que eran la 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 el nuevo texto diríamos de la regla de juego y es simplemente eso nada especial para este clásico vos sos de recostarte mucho en el bar no al principio por ahí costó un poquitito acomodarse porque dependíamos más bien de la comunicación yo yo entiendo de que todos los instructores tanto aquí a nivel local como como los de afuera siempre no nos metieron en la cabeza de que el arbitraje tradicional no se tenía que perder y que teníamos que tenerle sí como ayuda y ayuda muy importante a la gente que que está ahí con repeticiones y demás que son la gente de la cabina pero tenerle a ellos también como un asistente más y no depender tampoco en demasía de ella el buen día te saluda federico antes de hablar porque me pareció muy interesante el partido de córdoba de ante anoche llegaste a ver el gol anulado ayer a estudiantes de la plata qué tal federico antes que nada lamentablemente no puedo hacer opinión sobre jugadas de torneos internacionales sino un permiso previo está bien cuando no puede hacer opinión ya me imagino cuál será pero está duro el seguro tiempo la traba en cordobá si realmente fue un partido muy muy lindo linda fiesta se vivió en la en la previa toda una ciudad pendiente de un de un partido sabiendo lo que significaba un paso a semifinales del equipo que ganaba y lindo colorido estadio lleno son de los partidos que que da gusto dirigir calentamiento lindo para un clásico verdad porque dos equipos del mismo país ahí jugando con mucha pasión como decir a gente o sea ideal cuatro o cinco días antes de un clásico si totalmente muy muy compartido en realidad a ver hace un tiempito era el árbitro designado siempre para los clásicos de ver aquí no contabilizar que que cantidad de clásico estás dirigiendo y después de cuánto volví a dirigir un superclásico o no sos de tomar en cuenta eso sí claro que sí este creo que no creo que está equivocado pero creo que es el número 15 en la carrera y en la apertura hice el de la segunda rueda no es que te llamaste mucho tiempo tampoco en silencio porque sos casi casi árbitro exclusivo de clásico gracias a dios sí porque generalmente uno se prepara y quiere dirigir esta clase de encuentros eso también ayuda porque hay una cierta familiarización con los jugadores y no se puede negar que como en cualquier ámbito cualquier trabajo ahí como que un derecho a piso para los nuevos les cuesta más ganarse el respeto a los jugadores contigo eso ya no pasa y y como que tanto los jugadores olimpia como del cerro también se sienten bastante familiares cuando te ven a vos lógicamente que en eso la experiencia influye mucho y si te puedo decir de que uno lo toma ya con mucha más tranquilidad después de esta cantidad de de partidos dirigidos que en comparación a aquella que fue mi mi primera vez por ejemplo en el 2015 eso eso ayuda mucho además fue de una seguida venía una buena que el 4-2 el clausura después todo lo que se armó en la finalísima ahora no solamente por la cantidad sino que la seguidilla que tuviste hace que ya ya era casi normal verte a vos en un clásico de parte de los jugadores te digo si también eso a nosotros nos ayuda mucho también el el de poder saber ya también la característica de los jugadores de cada equipo y saber cómo manejar eso la última vez que charlamos mencionaste que estaba saliendo de de una lesión por eso estaba más en el en el bar te vino bien este a ver esta racha de partidos ya en montevideo con el encuentro de la sudamericana este en en córdoba físicamente cómo estás ya estoy totalmente recuperado esta vez le di prácticamente dos meses de recuperación a la a la lesión que tuve porque había tenido una recaída justamente volví eh creí que ya estaban bien bien justamente para el clásico anterior y en un partido de de afuera en esa misma semana volví a resentir entonces esta vez le di más tiempo de recuperación y ahora estamos totalmente recuperados Eber él es el árbitro de aquel famoso eh juego de olivia cerro hermano de fidencio viedadera muchachos corrígame si la memoria claro por eso recordábamos él él había pitado pero él de clausura y pitó también que le dan el clásico siguiente que es la finalísima que no estaba estipulado pero los dos porque era una época donde los dos lloraban bastante se quejaban y pitó bien ese partido lo ganó olivia 4 a 2 creo estamos hablando de qué año clausura el 2015 2015 y se da la finalísima y por eso le designan y había una especie de consenso ninguna dirigencia pegó el grito al cielo a lo que voy a lo siguiente así fue Eber verdad si en el 2015 fue mi primer clásico justamente en el en el clausura después fuimos a un torneo sub 15 en Colombia y a la vuelta de ese torneo nos tocó dirigir la finalísima no a lo que voy nomás Eber es a lo siguiente quiero hacer la siguiente construcción porque del 2015 a esta parte es ya un tiempo razonable verdad y ese fue tu primer clásico pero uno pensó que porque fue una mano muy muy fuerte muy su segundo clásico un combo de partidos de clásico el segundo lo de Evidencio fue una mano muy a ver muy clara verdad y pasó el tiempo sin embargo uno cuando ese episodio se vivió dijimos bueno qué pena porque normalmente un clásico o termina dándole el boleto final al árbitro verdad que siga dirigiendo clásicos y partidos importantes inclusive a nivel de conmebol o o pasa que bueno después de un error así es muy difícil que lo vuelvan a designar pero sin embargo creo que te repusiste de eso y terminaste siendo el árbitro en adelante de los clásicos y después ya no volviste a tener ningún inconveniente verdad pero un poco te marcó esa esa situación ese clásico de de esa jugada puntualmente Eber si son errores de que en los cuales nadie quiere pasar si en ese tiempo ya teníamos VAR evidentemente eso no 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 iba a ocurrir y también influye mucho que cuando tenés un error de esa magnitud y e influye en el resultado final eso es es mucho más grave en aquella situación creo que no fue un poco eso lo que lo que ayudó y que no 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 pase tan tan catastróficamente para mi carrera verdad porque ganó el equipo que que iba a ser perjudicado por esa decisión mala de nuestra parte del equipo orbital y creo que eso influyó también Eber físicamente como estás después de tener actuación ayer bien bien totalmente recuperado creo que en 48 horas uno ya está totalmente recuperado de un partido de de lo que de cómo se jugó el jueves el miércoles quiero decir el vuelo también fue corto es diferente cuando tenés un vuelo a Panamá por ejemplo de 6 horas después de un partido es muy cansador acá ayer en una hora 20 ya estábamos nuevamente en el país claro es un recorrido muy corto o sea con ustedes no sea ese tema de los jugadores jugamos ahí mitad de semana hay que poner equipo alternativo si no 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 o se suple con la motivación de lo que significa un clásico si totalmente siempre suelo decir que partidos como este uno no necesita una motivación extra de por si ya tenés eso incorporado Eber ¿alguna vez te regalaron una camiseta de Olimpio de Cerro o de ambos? si totalmente hace un buen tiempo que no yo creo que desde que se inició ese tema de la pandemia hubo una prohibición entonces fue ahí donde pero siempre nunca tuvimos inconvenientes de esa naturaleza pos partido ahora estamos hablando siempre ¿verdad? si si por ahí tener no sé mayor inclusive hay siempre pedidos de alguien que quiera hacer algún algún regalo entonces si tenés afinidad con algún jugador no hay ningún inconveniente es natural eso ¿verdad? se da inclusive yo recuerdo no creo que significa más nada que un regalo de camiseta inclusive a mí me tocó regalar tarjeta me tocó regalar también remera a jugadores hacer intercambios eso es lo único que nos queda a nosotros también algunas veces de recuerdo de poder poner en la sala de tener un mini museo en tu casa entonces claro que es un poco el recorrido histórico de tu vida como profesional ¿verdad? después eso queda para que los hijos nietos y compañías todos vean ¿verdad? ¿cuáles son las camisetas más valiosas que tenés a nivel internacional local ¿cuáles son las que más son significativas para vos? acá de Paraguay tengo de casi todos los equipos y a nivel internacional también bastante afuera por ahí es más normal que te entregan una remera ahí si hay un reglamento que cumplir te dan antes del partido y tiene que ser en la reunión técnica ya cualquier obsequio que tenga el club para los árbitros ¿tenés la camiseta de Messi por ejemplo? no 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 ¿no tenés la de Messi? no tampoco me tocó todavía dirigirle por eso por eso la de Neymar tampoco tenés sí esa sí tengo a la de Neymar no estamos hablando más con Dani que si le dirigió y le echó en la Copa América pasada a Messi pero no le habrá dado la camiseta no yo simplemente traía colación cuando decía que no tuvo la chance de dirigirlo sí a veces igual te regalan aunque le eche o es muy complicado difícil eso y se complica más realmente sí a la de Neymar hay clubes también que te entregan los brasileños especialmente los que tienen un kit camiseta oficial buzo jogging toalla yo no me coñaba tenía de mineiro en Bolivia a veces ahora que se generó un escándalo de boca que fue una cosa ridícula lamentable porque esto se utiliza hace mucho y como dice Eber hace un tiempo está reglamentado el tema de en la reunión técnica pero como te decía Eber hay clubes que te entregan luego un tipo un juego de camiseta hasta adredones todo con o sea todo el mechalece del club ¿no? sí así mismo tipo un bolso o por ahí una mochila y adentro todos los el saquio Eber lo mejor para este clásico la familia acompaña es de irse a la cancha calladita toda la familia o queda a ver por televisión todos en la casa todos en la casa ah en la casa sí ese es no quiero tener una preocupación extra de estar buscándole sí sí más todavía uno no sabe qué puede ocurrir ahí dentro del estadio entonces claro no aparte el árbitrope siempre es recordado le recuerdan a su mamá y a su papá y a toda su familia no hace nada cómodo y a movando por cualquier cosa a veces es natural eso ahora si el sistema este de que el árbitro y sus asistentes deben de presentarse en la comisaría y de ahí son trasladados con la patrullera hasta el estadio sí hasta hoy día es así ese protocolo continúa está bien bueno y que yo recuerdo que sabes cuándo fue eso Eber sabes por qué pasó eso no porque Carlos Amarilla en el estadio Manuel Ferreira terminado un partido y estuve yo ahí Olimpia Nacional Olimpia Nacional hice la cobertura en directo porque habrán pasado hora y media dos horas después del partido y cuando él se retiró lo agredieron a Carlos Amarilla inclusive hubo disparos al aire contra él y le rompieron la cabeza y fue a la comisaría fue toda una Olimpia terminó con nueve hombres y ganó Nacional algo así pero la agresión fue posterior muy posterior en el playón en el playón del club Olimpia y eso propició que a partir de ese momento la policía lo lleve al árbitro de sus asistentes y terminado el partido la misma cosa a partir de ese momento es el mejor sistema también por seguridad así como se les escolta a los clubes también al equipo arbitral es lo ideal Eber vos hablás en guaraní si con los muchachos que le decís a Ñeca tranquilo a Ñeca la partida como le decís a los muchachos no ya está papá digo mal a guaraní ¿entendés? ah o sea ya están los hay jugadores que en guaraní no van a hablar él la cobraba ellos profe hasta inclusive sirve como estrategia porque a algunos le entra mal guaraní ¿y cuál es tu frase cabeceña y calma y calma tranquilo? lo que salgan lo que salgan el partido a Ñeca a Ñeca a los muchachos tranquilos gracias profe éxito dale señores abrazo grande un abrazo éxito profe Eber Aquino árbitro del superclásico del fútbol paraguayo cardinal deportivo número uno en todo el país cuenta la historia que un jugador le reclamó al árbitro le estaba reclamando todo el partido dice que el árbitro no voy a decir jamás el nombre era pero un árbitro muy conocido y vos tenés buena memoria bueno Dani también pero el contemporáneo no contemporáneo y Ariel también tiene buena memoria pero yo creo que acá entre Chuni Federico ahora no ojalá no no tiene buena memoria una capacidad de retención muy buena yo voy a contar la anécdota y si ustedes quieren contar quién es háganse cargo ustedes yo no voy a decir jamás voy a contar pero no quiero contar porque es muy fuerte porque Dani vos sabés que el árbitro bueno venía dirigiendo y este tipo de jugador en el buen sentido de la palabra de este tipo este jugador le decía clamar le decía profe él la he cobrado le decía sobre más es profe le dije es saibio no es pero le decía y después le tiraba cosas así en guaranera le decía es profe y ponete más de jugadores si algún día alguien se pone ahí al lado de los técnicos o del partido las cosas que se dicen los técnicos le gritan los argentinos son muy peculiares porque tienen esa frasecita que es tu cuñado el 7 le dice por ejemplo porque no le cobra alguna falta no le cobra el 7 tu cuñado que es tu lleno le dice hay un técnico argentino muy quejoncito sobre el tema bueno y este jugador le seguía hasta que el árbol no aguantó más y le mostró la tarjeta amarilla y vino el jugador y le reaccionó va a ir a cobrar de inútil las cosas le empezó a decir esto y el árbol le mostró la roja y ahí peor y cuando iba a reaccionar el jugador iba a decir otra cosa le dijo de inútil le dijo ni de jugar ni de jugar o sea 24 horas y ahí la gol sale de acá inútil una pedaleza de inútil le dijo y se quedó colgado se quedó sorprendido una denuncia que hizo Nelson a la olla se acuerdan sobre una frase del árbitro también que le dijo el día del gol fantasma o fue otro no recuerdo pero el árbitro le día algo una frase la famosa frase que viene Elizondo tiene razón pero no puede decir eso algo así que incitar a la violencia Nelson siempre está diciendo claro pero es un poco el espíritu de la anécdota que vos contabas a ver los jugadores entienden que el árbitro no puede invadir ese territorio porque como que el árbitro es un robot es frío y como va a usar a criticar el rendimiento futbolístico no no por eso Antonio Arias Antonio Arias muy conocido una vez me contó voy a decir los nombres Antonio Arias está afuera también ¿verdad? Antonio Arias por circunstancias poco claras pero él tenía por ejemplo una vez me contó a los centurios que van a jugar estaban en Tacuarí estaban perdidos en un partido y se quisieron apurar y Arias le dijo en Guaraní ¿para qué se quería apurar si se van a ir al descenso? ¿sí es? ¿entendés? como despedido y a David Mendieta le dijo una vez eso lo contó David Mendieta el rubio el lateral Galgo le dijo Galgo Juan Sonamérica Juan Sonamérica en el infección el chaco y se fue a protestarle y le dijo salga usted acá le dijo y él le metió su cinta capital y le dijo cualquier lecopla pensaba que tu cinta le copla esas cintas que no tiene ni peso ¿entendés? y ese tipo de cosas a la que lo Guillermo Naro también le dijo en cancha de cerro de Guaraní le dijo Javier a mí usted no me llamaba por mi nombre yo soy Adia Adia no quería que le den el nombre después montones cosas que se cuentan ojo no estoy hablando nada por fuera estoy hablando que él siempre respondía se metía mucho en el partido y respondía y cuando iba al exterior medio transmitía ¿sabes quién por ejemplo era árbitro me contó una vez bueno hacía mucho dupla con mi cuñado en un partido en San Pablo jugaba Pablo Enrique Ganso y ellos se escuchaban todos por el intercomunicador y él relataba el partido ¿en serio? y erró un gol imposible Ganso y agarró y corriendo llegó a ver y dijo ¿para qué te traje Ganso? y son particularidades pero este yo sé que la tengo acá la que vos contaste porque fue pública en un momento a Edo es Cristian Aquino y fue el partido del gol fantasma y a Edo anunció que le dijo Cristian Aquino hace 22 fechas están atrás y me querés culpar a mí ¿viste? le dijo eso ah bueno y Carlos Torres por ejemplo era un árbitro que no hablaba o sea es que se puteaba con los jugadores él pitaba y se quedaba callado a lo sumo a veces le daba una indicación al jugador le explicaba la regla Carlos Amarilla también era calentón Carlos Amarilla se tomaba se agarraba con los jugadores y viste hace poco ayer fue la primera época de Nacional Libertad cuando jugaban a muerte Ciotti era el presidente de Nacional y era el ayuntamiento Harrison Robert Harrison Carter arrancaba eso 2000 y algo y una vez un viernes a la tarde un viernes a la noche pero un viernes a la tarde estaba haciendo el calentamiento Torres en la canchita esa y fíjate lo que son las denuncias según la dirigencia nacional en aquel momento cuando le vio que entraban ellos comenzó a editar Libertad Libertad en el baño a la noche vamos a volver la tarde le editaron al vestuario y todo sí nos armó toda una cancha de libertad en Itagua también hubo un problema en Itagua fue Carlos Torres con Israel cuando ellos se saludaban estaban hablando y denunciaban que en el baño estaban juntos en el baño quien fue el que denunció a Tiro de Ayuso 12 de octubre cada persona y a Tiro cree que tiene algo personal contra nosotros y le dice y hay algo personal y dice y nosotros cuando estamos en la sesona casi tumbamos sus camionetas yo creo que hoy en día hoy en día porque se ha humanizado bastante creo que a esa anécdota que te quería referir Bruno fíjate que no es no era común que el árbitro sea el que casi quiera reaccionar de forma humana es lo que ocurrió con Roldán con Vargas por eso yo te iba a decir eso fíjate que ya hay porque quieras o no hay árbitros top y los que son top ya se toman algunas licencias que el que empieza no va a poder hacer y me parece que Ever entra más en esa categoría del que habla bastante habla bastante y ya le tiene fichado a todos los jugadores también dijo sabemos los rasgos de cada jugador por eso mencionaba o sea no le vas a dar el mismo trato a un Hernandito Velar o a un sub-19 de Olimpia a Echar Ortiz pero él habla pero no explica cada jugador por eso los jugadores están por la vida que entiende que hablar es explicar cada jugador y ahí cae en el marcelo el jugador le está explicando algo que es muy obvio que vos sancionaste Ever habla la indicación es un tipo que adquirió mucha cancha acá por ejemplo me hacen acordar cuando Paco Teche en la cancha de Olimpia le pecheó a Carlos Torres le pisó y Carlos Torres casi le pegó era así la distribución Paco Teche y Juan en la cancha de Olimpia ahora como hay rasgo y rasgo de los árbitros lo interesante es tocar este tema porque se viene un clásico que va a ser caliente donde va a haber público cerca yo sé que hay un protocolo yo también le voy a hacer la pregunta con la que si es la pregunta del día a mí me preguntaste y no a mí me preguntaste y te digo sí vos sí y yo te digo no lo de Morel el gol anulado ya está yo no pero no puede responder yo no espera yo creo que no pero en otras tenemos la tele tenemos la tele ese y ya pusimos en el momento el gol de Paraná el gol de estudiantes que le anularon donde Morel estuvo como interfiriendo eso fue gol ahí no hubo interferencia del jugador de estudiantes para mí es gol lícito y vos sabes que en la última toma cuando estaban cerrando la transmisión yo me quedé también con la misma imagen de Mariano que dijo ¿y este ángulo? que el ángulo trasero tenían una gana el ángulo de atrás pero ellos también juegan todo para los argentinos una posición absolutamente parcial pero la de los A me parece que si juega por los argentinos cuando hace el ejecutivo de algunos goles de General Día me acuerdo en cancha de General Día o General Día Olimpia ¿dónde interviene acá? es nada y tampoco le saca tampoco le saca a Mariano al arquero porque si el arquero no puede volar porque estaba Morel ahí totalmente Madiero pero no en el momento en el momento en que sale la pelota no existe un impedimento visual pero cuando va llegando hacia la línea de gol hay un movimiento de Morel que puede servir de interferencia y de manejo de distracción hay un movimiento de la línea de gol ya estaba a ser deseado pero faltaba medio metro no, no, no vos sabes que hay en tiempo real también o sea son de las son de las jugadas que van a generar naturalmente un debate porque las dos posiciones son fuertes y con Mebol como aquella fíjate que en esta instancia de Libertadores dejaron dos dos jugadas que pueden ser didácticas o polémicas por eso anoche ya rápido también con Mebol divulgó el audio bar y en el audio bar el árbitro cancha le canta a Cuña le dice mira pasó esto 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 los tres factores para que yo me mantenga en mi decisión entonces lo que pasa es que salvo que el reglamento y yo soy de esa idea que se dé que el árbitro interprete si iba o no iba luego llegar pero si no está eso se dan los factores para que se sancione los hay te genera una injusticia sí el Guarnameta no le impide hacer el movimiento dice bueno Cuña también acá se da el de mayor experiencia arriba por supuesto y el de mayor experiencia abajo ahora pues Cuña vos sabes que es un asistente que ya está hace más que Cuña es el asistente bar el que le convence para que venga y cuando llega el de cancha le dice mira Andrés pasó esto 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 bueno dale no se tarda demasiado o sea se tarda más en el VAR para llamarle para mí fue igual al gol que le anularon al general Díaz la misma la misma situación general Díaz Olimpia y que había sido una polémica en aquel momento nosotros decíamos que estuvo mal anulado en aquel momento pero más allá de todo eso lo que rostro y antes en el segundo tiempo la del la del palo y justo la última el joven maravilla se fue a hacer el gol ¿cómo se llama? Víctor Roque Víctor 17 años ¿cuánto se llama? 17 17 años él nació la jugada claro cuando jugaban los suplentes él hizo el primer gol en arena de Ubaixada el partido de ayer fue un déjà vu del partido de vuelta acá de defensores pero muchachos la imagen que queda es que pudo haber sido un gol ilícito porque la última el gol de Víctor Roque porque la la última toma que es la toma del ángulo del cerramos con ABC TV el ángulo de la red ¿verdad? detrás del arco se ve que el jugador toca para mí con el con el antebrazo con la yo o sea no es que toca con el hombro es con el antebrazo entonces o sea era jugada viciada nulidad era mano yo creo que creo que no no dejó la duda pero por la secuencia fíjate que terminaron con la jugada que dejó más dudas me parece porque los del VAR tampoco tenían la certeza vos mismo en tu relato o en tu narración Bruno decís para mí no hay certeza al no haber certeza vos tampoco puedes anular porque el colmo hubiera sido vamos a anular este gol porque parece que en tal ángulo pero hubiesen se hubiesen demorado más en revisar no se demoraron muchísimos se demoraron pero pero vos no vos no te podés demorar o sea parece una contradicción pero con la tecnología que tiene con Mebol no hay certeza pero al no haber certeza como que justo todas las tomas que mostraron verá te podían convencer pero cuando estaban cerrando la transmisión mostraron la última toma y dije yo lo que creo es la misma sensación que el relator y comentario pero yo lo que creo Bruno es que ellos tenían esa jugada chequearon primero y al no tener certeza fueron a otras fíjate que ellos demoran chequeando la supuesta primera mano y el supuesto offside claro la supuesta primera mano si como se engaña una cámara hay una cámara que parece que la baja por eso y después miran y la baja con la cabeza pero yo te acuerdo con Bruno así como se chequeó aquella de Vélez River que fue más o menos parecido al gol de Álvarez esa toca la mano ya sé pero al principio cuando te aparece en una cámara podía tardar un poquito más o sea Matonte Matonte se llama el árbitro uruguayo él ya demasiado rápido desestimó cualquier revisión porque le dijo a los estudiantes le dijo y Conte que el estudiante sacó del medio y tuvo la posibilidad del empate otra vez que José le pega le pega de paquitos pero al margen de eso que buen partido de Morena jugando desde atrás el segundo tiempo fue Maní él da la asistencia para el mano a mano que erró para el que erra solito una asistencia perfecta una entrega pedía siempre la pelota realmente muy buen equipo estudiantes y Paranaense a los 95 del blog de libertad vos sabés que yo viendo el partido dije vos sabés que Colani estaba anotando no sé si te di cuenta que estaba anotando los penales ya su asistente y gol de la nada en la casa fue un gol más culpabilidad de libertad pero ayer fue un golazo como las dos secuencias previas son magníficas de Paranaense volviendo al tema arbitraje vamos a llegar y nos metemos al clásico bueno seguimos con el clásico porque arrancábamos con Everaquino es interesante el arbitraje que tiene cada uno porque está el árbitro que encara al jugador está el árbitro que no explica absolutamente nada guarda un silencio sepulcral y encima el rostro está terminando más esa tendencia el rostro así serio el castrillismo está terminando más está el árbitro castrillismo claro el castrillismo es el que no hablaba el directamente hablaba con la tarjeta el sheriff entonces él se pone así y espera con una cara así seria adusto y mira y te acordás cuando aquella vez cuando lo expulsó a Maradona en el partido con Chilabert pero se plagió bien Maradona y se sacó la roja sin decirle nada colina hay que ser frío el italiano colina el castrillismo fue una exageración de colina en esta tierra pero colina fue el que implementó todo el tema de los lobos saltones lo que dice Ariel en el tema como ocurre también en otros ámbitos ese estilo ya no va pero está el árbitro ¿sabes cuál es que a mí me gusta? el que tiene determinación sabe que cobró bien y viene y le reclama y se ríe el árbitro y se ríe porque ¿pero quién puede hacer eso? no y tenés que cobrar bien para hacer eso no, no, no porque el que viene el que viene a reclamarte el jugador de tu partido viene a reclamarte y vos está el árbitro le dice le dice ¿sabes qué? le dice ríelo le dice rápidamente le tocaste y hiciste esto y ahí el juego como que se tranquiliza pero depende no depende de quién le hace eso porque si es un árbitro novato vos crees que los Richard Pastiño no ¿gana comer vio? no, es más lo dijiste ese jueves se va a hablar que se pasó riendo todo el partido pregunto ¿qué es lo que se cree eso? un medio tiene cinco partidas en primera y se quiere hacer el canchero dos preguntas de clásico de entrada de la vida ¿quién es el más plagueón en Olimpia y en Cerro y quiénes son los dos jugadores más expulsables en Olimpia y en Cerro Porteño arrancamos con el clásico en Farmoliva los niños están al mando por eso en su mes ellos eligieron llenar de juguetes sus habitaciones por cada 30 mil guaraníes de compra generas cupones electrónicos donde puedes ganar uno de los 12 vales de compras en el local de piletas y juguetes y que tu peque disfrute de sus juguetes favoritos entérate más en nuestras redes sociales arroba Farmoliva llena de juguetes la habitación de tus niños con Farmoliva nuevo lanzamiento de Ideza jardín de encarnación cumplidos sueños en la Perla del Sur invertí en la ciudad más turística de nuestro país a minutos del centro de encarnación 10 kilómetros de la playa San José con todos los servicios básicos posesión inmediata lotes listos para construcción fracción jardín de encarnación que esperas para invertir en tu futuro contactanos al whatsapp 0972 413100 o ingresa www.idesa.com.py lo más nuevo de Fuera está aquí Broncosport 4x4 el todoterreno para tu día a día en el campo llama a Taperu Vichal para agendar tu test drive Broncosport creada para todoterreno llama a Taperu Vichal 021-603-603 los dos jugadores más quejones los que más se planean en un partido uno no limpia otro encerro muchachos ¿Deddy González lo limpia? no, no fallaste Richard Richard Artipo mejor no, no yo creo que hay una diferencia entre los que es capitán no, no, no ¿estás a ver qué? Richard es mortal no, no pero él no es el más quejón Richard es más efectivo no, y Richard el que más se acerca al árbitro los que más protetan son los que menos efectivos son el que más hace gesto es vamos a definir la categoría por eso te voy a decir el que este es como el tema de perro que ladra están los que más ladran pero después están los que muerden yo creo que Richard entra entre los que muerden los que ladran o sea ¿sabes lo que pasa Bruno? para mí tiene mucho que ver con el puesto los que más se quejan son los más habilidosos menuditos los Derlis Aquino ¿por qué? porque son los que más sienten el rigor aparte queda más en evidencia porque Derlis protesta allá solo en Munda porque el árbitro está a 40 metros y ahí le ve en el brazo en cambio a Richard se le viene a Richard está siempre cerca al árbitro es más estratégico claro se le viene encima le habla pero acá como dice un hincha Derlis porque él atacó a los compañeros le mira mal ni habla con los asistentes que muchas veces tiene razón como tuve la razón la otra vez que fue una vergüenza el asistente de Ameliano contra Olimpia pero él se plaguea mucho y siempre con con cara yo en el tema del plagueo Derlis y Aquino no Claudio Aquino sí pero para mí gana por lejos pero en el tema de los quejones expulsable por ejemplo me parece Espino la más expulsable que que Aquino yo pensé que iba así Jam no 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 Jan es otra categoría Jan es expulsable el hábito siempre tarda para pulsar con la arquera pero él tiene no solamente a veces demorarse sino él tiene esa ¿cómo se llama? esos rasgos así de episodios de entrar en la lucha con la en la contraria claro esos gestos y no sé el partido caliente va a ser va a tener público ahí atrás para mí en el tema netamente político los laterales derechos de ambos equipos Otálvaro es un abonado y por una cuestión por una cuestión de juego claro por eso Otálvaro y Beto para mí por una cuestión de juego el partido ha pasado llegan tarde arriegan mucho es más a ver creo que ellos tienen una expulsión en un mismo partido claro la de los penales sí ahí cuando Chiqui dijo fue una estupidez y bueno Otálvaro tiene también Otálvaro igual que Richard se salva de muchas expulsiones Otálvaro se salva de muchas segundas amarillas y el Beto no el Beto se le da otra vez que hizo en el partido previo a 12 también tuvo en el torneo pasado claro que se le tiró en plancha al jugador de 10 metros perdía a plancha al lado del banco de Chiqui claro me parece que entra eso porque ni Carascal no lo tienen pero protector con propios y extraños Aquino y Derlich yo sé por eso con el árbitro con el rival cuando le hace falta y con los propios compañeros cuando no le entienden o no le interpretan bien una jugada no quería decirlo de Otálvaro Otálvaro la otra vez contra Ameliano fue que agarró y cometió una falta que totalmente innecesario se agarró con un manotazo un manotazo a Zamudio la pelota ya ni estaba en juego hay mitad de cancha lo mejor que le dejó atrás al jugador de Ameliano para arrancar un ataque si si en vez le agarró y después se lo jugó en el largo y después 13 minutos después hizo un cañón un túnel tiene esas cosas pero los dos por el juego que tienen por cómo arriesgan porque muchas veces llegan tarde y salta en el caso de Otávaro salta mucho con los brazos él salta mucho se queja bastante sin mucha utilidad de Moreno Martins pero yo te digo en el tema de los quejones Derlis por Olimpia Aquino por Cerro los más expulsables los dos laterales derechos por el tema del juego y yo creo que en estos momentos en el tema del manejo de ir a hablarle al árbitro no encuentro uno equivalente a Richard en Cerro fíjate que el que es capitán tiene ya otros rasgos Pulpito es el capitán de Cerro no va a ser Patiño no 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 tiene otro no 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 va a ser capitán en Cerro ahora para el Clásico que mensaje le va a mandar a tu grupo si voy a decir vos hasta ahora fuiste el capitán pero en este partido vamos a devolverle la capitanía a Patiño no bueno estoy preguntando pero por eso no Pulpito ¿sabes quién era como como Richard que manejaba muchas veces Churín un tipo de primer minuto de haberle pensado al árbitro se caía una falta veía se le iba y eso tiene pero no tiene la influencia de Churín hablando de los árbitros los árbitros no le dan mucha pelota a Moreno Martins no sé si ustedes se percataron vos saqué a Moreno Martins los árbitros lo que pasa a Moreno hasta medio que le desnudeaban Moreno Moreno dan este protetra de 30 metros Churín te venía le hablaba era más astuto y eso incide muchas veces porque después de una jugada divina le cobraban falta a favor lo mismo que Richard Richard protetra protetra él nunca la segunda morita va a tener y mira que pasa a nivel internacional porque ese codazo le ha metido a Churín en Goiania era para expulsión Richard es muy astuto maneja muy bien los tiempos tiene ese plus importante a la vuelta de Edgar señores promo y vamos duplex cerro olimpio olimpio cerro con los compañeros mi homenaje ayer a la gente de Perú de Melgar de Equipa que habíamos hablado una vez bien de aquel equipo que había dejado afuera Racing de la primera fase muy buen equipo y tiene un arquero ayer hermano que hizo pacto con el diablo el arquero de ayer de Melgar José tiene tres sílabas es muy parecido al arquero de la ascensión peruana Moreno con tres Cáceda Cáceda lo que atacó ese muchacho en los 90 y en la tanda de penales tres penales maravillosos atajados y vos sabés estaba lleno de Beira Rio y los afuera con Tyson con todo Vayan Romero Inter lo tomó como el más importante del año y San Pablo dice lo que era el patito feo ahora es nuestra obsesión por la sudamericana porque San Pablo arrancó en fase de grupo de la sudamericana y dijeron que es lo que y fuimos tan malos el año pasado tenemos que jugar esto entonces mandaban a los suplentes los suplentes y quedaron medio rezados y le dirán ya es no es la obsesión es la UEFA Champions League sudamericana y ahora están a dos instancias de meterse en la fase de grupo de la libertadora el año que viene claro San Pablo ahora va a jugar contra goianiense ¿verdad? y la otra serie Belgar Independiente del Valle yo creo que ahí ya hasta acá llega el milagro de Belgar ahí son no pero mira que Belgar es un equipo también fíjate que de ahí va el técnico de la selección Néstor Lorenzo porque ayer atajó el arquero peruano yo estaba mirando el compacto sin parar porque los peruanos no pasaban caratos 10 piden pero también tuvo situaciones de juega bien tuvo situaciones de gol el equipo no milagro es que ese equipo por ejemplo creo que hace 10 partidos nos pierde ya habíamos hablado de ese equipo cuando eliminó a Racing si le habían ganado 3 a 0 en Arequipa claro necesitaron la ayuda del equipo uruguayo pero yo lo que creo que ayer los que se agarraron de la cabeza son los de Córdoba porque con la eliminación de Inter me parece que el Kempes no va a tener demasiada gente porque si era tipo un Inter San Paulo más por la proximidad de Porto Alegre a Córdoba no aparte de turismo dinero por eso te digo los de Córdoba se van a agarrar piensa que del otro lado independiente del Valle y Melgar o sea no es ni siquiera Barcelona Alianza Lima para decir no seguramente van a venir en charter así que va a ser una final complicada son los equipos medio inventados con buena espalda empresarial porque Melgar como se va a hacer hace poco con el tema del buen empresario del GAS ahí en Perú siempre fue un equipo que estuvo pero nunca fue importante como ahora pero hablando de un buen trabajo Federico de Arequipa que hablando de un buen trabajo pero eso porque tuvo una base importante inyección pero Lavallén el técnico argentino que dirige ahora ese fue Tucumán de Tucumán anoche en rueda de prensa él destacó la base que dejó Néstor Lorenzo que comenzó con esta campaña y además también el orden institucional la manera en que se manejó porque estaba mirando también algunos detalles y el equipo dice que es un especialista en reclutadores jóvenes esto otra vez va a generar el famoso debate para lo que estamos acá de este lado del terreno y se van a enfrentar a la dos escuelas independiente del Valle y Melgar no para decir o sea a qué pueden apuntar y vos por un lado veas los flamengos palmeiras que están en un mundo galáctico y por el otro lado sabes que Melgar o independiente de Valle va a ser finalista y el otro lado mira que Seara lo tuvo allí a San Pablo o sea estábamos a un penalero de ser una semifinal de Seara goyaniense que sonaba más para Brasil y la Irán Serie B y el otro lado Melgar es independiente del Valle digo por la realidad del fútbol paraguayo vamos señores sin frenar en la curva quedó claro lo de lo más quejosos y lo más pulsado ¿verdad? sí quedó claro sí señor estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business grandes conexiones que impulsan hoy grandes descuentos edición niños en Farma Oliva todo lo que necesitas para el cuidado corporal de tus niños hoy con descuentos en hasta el 60% además todos los juguetes con descuentos del 30% hasta el martes 16 pagando con QR3 un 10% de descuento adicional te esperamos hoy en cualquiera de nuestras 103 socursales también desde la web y la app de Farma Oliva hoy amando al 235 5 mil hoy grandes descuentos edición niños en Farma Oliva para la previa o el after office para ese chefe que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo panchos o pizza juega con todo cambio brusco de temperatura cuando salís al frío ya sabe bucalex bucalex menta cherry miel eucalipto ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabe bucalex de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulte con su médico un producto de laboratorios EMPA división de confarsa el poderoso anti gripal de la gripe como el dolor de cabeza la fiebre la congestión nasal y muchos otros gracias a su acción analgésica antifebril descongestiva y antialérgica la gripe se rinde con grepsil lo mejor es de quinfa si los síntomas persisten consulta su médico solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal viajas a donde quieras ir grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones www.solar.com.py redes sociales arroba financiera solar llamanos o whatsappianos al 218 8000 o al asterisco 76 527 con financiera solar si se puede casa imperial 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración de hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos sábanas y edredores casa central herrera 1010 sucursal avenida eusebia y avenida fernando de la mora seguinos en facebook e instagram arroba casa imperial s jardín paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de luque a pasos del aeropuerto contamos con servicio de cepel y parcelas para más información con taitanos al 0981 930 206 o en www.paraiso.com.py jardín paraíso donde el recuerdo se mantiene vivo siempre se viene el superclásico del torneo clausura olivia versus cerro porteño en para uno el decano busca cercarse líder el ciclón quiere derribar el bosque este domingo 1530 horas olivia versus cerro porteño previa desde las 12 horas con el mejor equipo deportivo del país de las 730 AM en duplex con ABC TV desde las 13 horas relata Bruno Pond se mete con peligro hasta el primer final gol comentan fepe en cuaria el que hace primer gol cuanto puede crecer no ya marcamos en la primera jugada que era un de jabú de aquel clásico el superclásico se vive en ABC cardinal cardinal deportivo número uno en Bruno buen día saludo para todos confirmado olimpia o no Johnny sin dar vueltas no está confirmado bueno pero a ver nos tienen ustedes la información los cronistas todos los periodistas deportivos todos nosotros pero Julio ya debe saber el equipo no todavía no confirmó al grupo está en la práctica de hoy donde va a definir el cuarto volante y el acompañante de Berlí que va cambiando práctica a práctica arrancó Guillermo Paiva y a esta altura un porcentaje un porcentaje importante subió para ser el centro delantero el próximo domingo te acordás lo que te dije ayer pero te digo una cosa me dijeron que Paiva sería titular si justamente estaba analizando situaciones pero con aterisco porque Montenero dice que está haciendo muy buenas prácticas claro estaba analizando con un contacto y me me da a su parecer lo que le brinda Guillermo Paiva al equipo no dejan ir a los centrales porque con Brian Montenero si bien vas a tener de repente profundidad en una pelota porque es muy buen picador pero ahí vas a dejar un poco más libre al central o a los centrales en este caso entonces tener a Derli que haga esa tarea de picador a Guillermo Paiva allí en el área me parece que sería lo ideal pero todo esto va a definir Julio Cáceres seguramente va a poner en balanza lo que le dio hasta aquí la práctica táctica Guillermo Paiva y lo que le dio ayer y lo que le podría dar hoy el futbolista Brian Montenero Haceme el cambio vamos a saludar a Juanma ya te cuento más seguimos con Olimpia vamos al cambio Juanma Cerro está confirmado o no? Bruno saludo para todos Cerro Corteño no está confirmado a la mucha pues este es uno de los clásicos donde no hay confirmación de equipo claro no yo creo que esto conecta cuando ayer vos preguntabas quién llega mejor yo decía ninguno y el mejor ejemplo o el mejor síntoma de que ninguno llega bien es que los dos no tienen confirmación de los equipos no tienen confirmación y nosotros los periodistas no sabemos a lo mejor Chiqui ya sabe también sí ya sabe cuál es el equipo pero a ver Bruno si los dos llegaran bien ¿verdad? no Chiqui ya sabe igual que Julio no juega más primerizo pero a lo mejor tiene todavía una batata en la cabeza pero no 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 a quién le va a poner pero Chiqui no creo ya a esta altura con los años que tiene Chiqui sabe el equipo o sea vos le crees a Arce cuando dijo que a usted a vos lo que no te gustó es ver la versión del 0 a 0 contra Nacional no si un equipo viene bien no hay demasiado misterio yo entiendo que capaz los protagonistas saben y el periodista no sabe pero aquí me parece genuina la duda que puedan llegar a tener los técnicos porque entienden que algo se tiene que cambiar en relación al equipo que venía jugando yo te digo a mí el Cerro contra Nacional no me gustó a mí el Olimpia hasta la jugada el penal contra Meliano no me gustó entonces me parece súper válido que en Olimpia preguntes quién va a acompañar a Salcedo quién va a ser el cuarto volante y quién va a acompañar a Derlis en Cerro me parece súper coherente que se pregunte ¿debe seguir siendo opción de nueve titular Moreno Martins? ¿debe jugar Fernandito Velar? ¿o Enzo Jiménez? ¿debe ser Baez o Coyote? o sea no me parece muy rebotar la pregunta o lo ponen a Piri y a Mota o sea yo creo que son preguntas que no se harían si es que ambos equipos vienen de dos tres partidos buenos con triunfos ahora pregunto acá no hay ¿cómo se llama eso? investigación de un técnico al otro que quiere saber qué equipo va a poner para en base a eso armar también su equipo su táctica hay muchachos estoy seguro que hay claro que sí ellos se divierten cuando escuchan por la radio y eso que se esté errando en la conformación del equipo ellos viven también en un partido muy especial cuando se ponen cambios ellos miran mucho yo me puse un volante allá y yo después les puse los juegan así muy totalmente antes se vinculaba mucho con las plantillas Arce y Morín Arce y Morín eran partidos pero a cara de perro eran cuando hacían la movida de ficha después los cambios Garnero Chiqui Arce suele ser muy táctico también después Arce Rodrigo López eran lindos duelos y Arce es como que él lleva mucho a ese terreno la otra vez se dio con Saravia donde yo le quería entrar él ponía un nombre me tapó muy bien todos los entonces se fijan mucho en ese tipo de cosas que está muy bien al fin y al cabo lo que resuelven después son los jugadores a mí lo que no me gusta es la expresión porque no está confirmado no está confirmado para vos o o la mesa del cardinal deportivo nos tiene el equipo de cerro y nos tiene el equipo de olimpia pero puede ser también que tenga alguna duda puede ser pero de qué punto de vista o sea puede necesitar ver un entrenamiento de un viernes a la tarde para sacarte alguna duda eso suele pasar cuando todos están bien cuando todos están mal hoy habla en conferencia de prensa acá será las cuatro y media cuando hablan los técnicos ante el entrenamiento entonces le pregunta profe tené el equipo y voy a ver en el entrenamiento después igual te dicen no quiero decir famoso atasado primero quiero comunicarle al plantel y después igual le comunicar en la charla técnica pero a ver no hay que mentir a la gente en el buen sentido de la palabra digo no se tiene el equipo pero los dos ya tienen tienen el chiqui sabe y julio sabe el equipo o es genuino esto que nos tiene confirmado yo ayer le decía a los compañeros salvo que lo que recuerda Randy que sí porque no era un equipo sino una postura si ponía suplente o titular el clásico antes del del de libertadores el 4 a 0 que era tres días antes de la libertadores nosotros siempre ayer yo estaba diciendo nosotros siempre los domingos a mediodía ya sabemos los equipos de los clásicos fíjate vos Miguel tiene muy buen informante en eso y Johnny Juanma también ellos el domingo hasta sábado a la noche ya ponen lo que se lo que se impide o que se busca evitar es tres días antes de nuestro equipo y de repente porque existe la sorpresa Cáceres le comprobó a Arce por eso Arce pone tanto recelo en Cáceres que le jugó de acuerdo a su equipo y le ganó alguna vez estaba la táctica espejo del uruguayo que vino con Almeida se acuerdan que puso el mismo equipo que ponía Almeida y le ganó obviamente que si yo sé hacer más línea de tres que vos verdad y vos estás ensayando te voy a ganar o lo de Bernal y cuando Roque hace los cuatro goles también que sorprendió esa vez sorprendió con línea de tres porque no era sorprendió con línea de tres Coyote Rodríguez jugando como un interno hizo gran partido Coyote mejor habrá sido en primera pero sorprendió esos fueron pero después los otros ya sabemos los días de los clásicos quienes están para jugar a no sé alguna vez que Roque me acuerdo estaba en duda y después tipo cuatro de la tarde que el partido era seis se dijo sí pero después siempre Johnny, Juanma o los que están ahí en formación ¿qué es lo que va a cambiar si en sábado y sábado a la noche vamos a saber cambia cambia uno más nomás que me viene a la mente no quiero ser muy cargoso pero me viene mucho una vez Jubero lo puso a Palau como volante a la izquierda y sorprendió un clásico un sábado a la tarde ¿a quién? a Aguilar no, a Palau Palau como cuando jugaba a Novik le cambió el puesto a Novik y a Palau hay que llegar a que se fueron a presionar a Richard Olimpia Olimpia y después marcarle a Novik a la izquierda y resulta que jugaba a Palau y Novik todo suelto y hizo un gran partido me acuerdo en aquel momento yo creo que también y seguramente los compañeros ahí que van a darle más sustento escuchando por la exposición de Federico el tema de sábado a la noche para un partido de domingo tiene que ver con el entrenamiento o sea ¿por qué se sabe cuando ya no va a haber más entrenamiento? para que no se entione sobre el punto pero en Inglaterra en España en Barcelona Manchester City eso andan con estas cosas en partidos grosos totalmente Guardiola no confirma aparte tienen un plantel aparte tienen un plantel de 15 tipos que pueden entrar al partido o sea no pero pasa pasa no y perdió Bielsa nos mandó a espiar a un equipo de yo pienso que fue muy horror y cosas de loco de Bielsa pero por ejemplo Carlos Ancelotti Ancelotti no anda con esta estupidez y los otros son todos estupios no no son estupios no por eso hay hay matices no es tan agresivo no anda con esta unidad porque Carlos Ancelotti te dice fulano fulano carvajal militar va a jugar por izquierda fulano tal en el medio fulano fulano se acabó no hay muchos por ejemplo si aquella vez juguero salía si va a jugar a la izquierda para ataparle a tal y palau va a salir bien adelantado para atapar la salida a Ortiz que con que sorpresa va a entrar más a todo el visor porque ella le sorprendió con la presión por sacar un ejemplo del por qué encontrándolo por una razón porque a veces los entrenadores juegan también la escondida en cuanto a informaciones estratégicas yo lo que creo Bruno no cambia nada no cambia nada eso de la escondida a la hora la verdad se abre el telón ahí hermano en el escenario ahí se ven los pingos todo lo que antes se hagan nosotros planificamos un partido y nos salió otro y teje mira que a Julio que si le salió mal aquel partido cuando juega ante Teñarol le salvó la lesión del pollo recalde son el partido preparativo que uno realiza para cada encuentro y yo me quiero defender Bruno cuando decimos que no no está considerando el equipo es así porque uno tiene contacto yo tengo contacto permanente de repente no me responde en ocho horas pero después me va contando las situaciones pero te cuenta seguro del equipo igual claro claro hasta ahora no me salió o sea que entonces es genuino que Julio por lo menos no tiene el equipo y del lado de Cerro Juama también es genuino yo te puedo cantar los cambios incluso que introdujo ayer Francisco Arce en el entrenamiento y cantamos a ver sí probó con Gabriel Váez después entró Alan Rodríguez probó con Pica Lucena entró Robert Piri Zamota probó con Enzo entró Fernando Velar no hay no hay perdón Piri Zamota entró por Cardoso Lucena por Cardoso Lucena ah mira fíjate son los tres cambios que habíamos proyectado acá durante la semana sí o sea por eso te digo que yo entiendo el juego periodístico falta uno el del nueve claro el del nueve pero yo pues soy de la idea de que el entrenador tiene que hacer un proceso y trabajar ya inclusive cuando hace un cambio los jugadores ya saben en Europa pasa mucho eso nos está dando ya indicaciones ya sabe que cuando entra un jugador por otro ya sabe cómo se va a parar el equipo o sea ya son inteligentes los jugadores no sé si me hago entender porque vos queriendo hacer un factor sorpresa en un partido y más en un partido caliente para mí no va para mí no va vos lo que necesitas son jugadores inteligentes pero volvemos otra vez lo mismo quiero nomás hacer como llega el ser limpia voy a poner un ejemplo el gol de Paraná eso ustedes vieron ayer claro claro si estamos acá bueno el gol de Paraná eso quiero y eso yo sabe que si yo soy director técnico voy a poner antes de almorzar un video así breve nomás todos los días previo a KJPT a cada uno le voy a decir aprendan esto sean inteligentes jugadores inteligentes yo quiero ustedes vieron que el que manda el centro cuando le viene la pelota el como se acomoda vos pensaste que él iba a recibir con la derecha él agarró giró su cuerpo hacia la izquierda y se puso de frente a la pelota amagó que iba a tirar el centro volvió a enganchar le dejó a 2-3 pagando ahí levantó el centro gol adentro pero ese movimiento que hizo ese jugador a ese ese es el jugador que vos tenés que tener en tu plantel y para hacer ese tipo de jugada vos ya tenés que entrenar siempre es que en un partido vamos a inventar ahora contra el Lidia vamos a aceptar jugada vamos a aceptar cosas el factor sorpresa va a inventar la bomba para el clásico Masio Balegua usó como técnico pero vos muy simplista no no es tan simplista el gol ahora por eso se trabaja en las semanas si no lo entran viendo para que el técnico entre la cancha tomen la pelota hagan lo que sepan es así no no pero claro todo lo contrario yo soy de más rigor en el banco ese equipo le está a colar algo de hacer con esos muchachos pero vos viste vos está a colar la jugada que te estoy diciendo hay un montón de jugadas por eso me gusta y en estos partidos se ve un montón de jugadas que son es más yo te puedo decir que otro técnico le decía a los muchachos no suba muchachos vamos a ir a los penales porque era el último córner era para totalmente por un lado el cuestionamiento ¿y por qué no fuimos todos si ya estaba por terminar el partido y por el otro lado no pero cómo te vas a ir si estás jugando lo que hay y tienes que quemar todo el combustible claro porque hay una similar hay una similar para estudiantes de la plata que si el ichi le dice a alguien quédate ahí le dice a uno quédate que tenía razón porque para nadie se le mete dos contras en tiempo de descuento que casi eran golantes ¿verdad? pero hablando un poquito de esas cosas se trabajan lo digo que el gol ayer fue una inspiración individual pero el tema de los tres jugadores que se quedan al segundo palo y que uno entra de atrás esas cosas son producto de mucho trabajo maniobra distractiva en la presión cómo saltar presión no hay casi nada pero Ariel después se mueve la pelota y después la improvisación termina por supuesto en gran medida imponiéndose pero la improvisación esa no es una improvisación lo que hizo el jugador atlético paranaense porque sabe no no es colocación e inteligencia porque ellos practican eso porque el técnico le dice ese jugador viene al envase no 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 sé si vos recordabas tu vista en eso estaba durmiendo ya bueno el jugador el jugador que recibe venía para su derecha él gira nos toca la pelota él le acompaña la pelota es talento es ubicación es saber leer la jugada vos podés tener talento y no vas a hacer esa jugada porque no soy inteligente que es lo que nos falta acá en el fútbol paraguayo pero eso le tiene que enseñar el técnico el técnico le tiene que decir mira mi hijo acá vos no tenés que así girar hacer esto esto tenés que hacer movimiento no le enseñan con los técnicos en las inferiores no le enseñan y llegan a la primera y llegan así es didáctico el gol de paranaense la jugada previa no la jugada cuando ella convierte al jugador es como recibe gira y hace la amaga la gambeta esa es no yo te digo el giro de cuerpo esa es una gambeta una impronta individual en la que el delantero burla con ese movimiento tiene que ser gente que sepa el sistema defensivo del rival no sé creo que están hablando entre dos sí perdón no el central de estudiantes también es un tonto por habilitar al que va a entrar ahí no no pero podemos volver a ver el clásico no no porque no fuimos a una jugada un partido de tan alto vuelo de lo intenso como la y cerrada además analizar una jugada en el minuto cien con las pulsaciones con los técnicos anotando a los penaleros yo cierro nomás la idea yo le creo a Juanma yo le creo a Johnny porque me parece que no es guerra de nervios de los dos técnicos que ya el lunes ya sabían cuál es cuál es el once, pero vamos a hacerle guerra nerviosa para que Chiqui o para que Julio crea que yo le voy a poner esto y que se hable de esto, no, hay dudas genuinas estaba resaltando y pongo ya como título y no hablo más del tema estaba resaltando, cuántas veces voy a decir que Juanma y Johnny a veces sábado a la noche o a veces domingo al mediodía, yo ayer te decía que domingo al mediodía siempre está el equipo es una especulación propia y más que ahora los dos no vienen bien pero no era un tema de a ver, pasame la planilla y a ver qué pone, no, 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 no es así no es así, como antes pasaba con Almeida y otros técnicos, ahora ver Almeida y como tenía que esperar la planilla rival para presentar Vito González y después de la planilla no, no, pero yo voy a esperar que me den la fotocopia del equipo local, cuando no había sistema comer, así está pero eso sí yo no le veo a Angelotti diciéndole a medir el lateral tengo que confirmarte no está en el día a día en la previa no está en el día a día en la previa de los Angelotti y compañía acá sí estamos allá vos, a Ray te dio found de una TV mirar el día del partido ya el técnico Real Madrid daba un equipo falso para ver quién era el topo del equipo esperaba a ver vamos a ver si te pongo a la derecha en Mourinho Casillas no, claro que ocurre en todos los lugares solamente te voy a colocar lo que ocurrió en el clásico pasado y creo que Juanma es testigo cuando Cerro venía bien y luego chocó contra Olympia en aquel 2 a 0 creo que inclusive abrieron las puertas para que los muchachos vean el entrenamiento así llegó Cerro o sea si en esa semana vos me decías no hay duda porque quiere hacer tres cambios te voy a decir no, esto es una guerra de nervios esta vez cuando Juanma dice no, el lateral izquierdo el volante central el wing derecho probó yo creo que realmente Arce quiere ver quién rinde mejor como 4 quién rinde mejor como 6 quién rinde mejor como 7 porque probó juntos en los puestos donde más dudas hay claro porque no, no, no no es que probó Patiño Pulpito no, probó en los puestos que estuvimos hablando toda la semana de cuáles serían claro el único falta es si entra Moreno Martín o a Brian ¿verdad? y bueno pero entrele con 2 ya que te dieron Juanma ya que te dieron titulares suplentes ¿quién arrancó la práctica como 9? Juanma Brian y ahí no hubo cambio sí también pero la última parte muy la última parte sí y por Samudio entró Moreno sí no se me va a jonear muchachos Johnny y Juanma no no se va a jonear muchachos estoy con la sangre caliente ¿eh? no, pero con el argumento acá en la mesa no creo que se van a vaconear perdón no se te escuchó Johnny estoy con la sangre caliente digo, no ha vaconeado no, jamás ah, bueno, bueno vamos, vamos Egari, vamos a fondo con Olimpia Cerro muchachos vamos a seguir informando Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrilla sillas, barrilla para el asado fogón y una TV envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 4 4405 y ya estás participando temporada de gran vino y grandes premios el grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país grupo Luminotecnia industriales como vos en Farma Oliva los niños están al mando por eso en su mes ellos eligieron llenar de juguetes sus habitaciones por cada 30 mil guaraníes de compra generas cupones electrónicos donde puedes ganar uno de los 12 vales de compra en el local de piletas y juguetes y que tu peque disfrute de sus juguetes favoritos entérate más en nuestras redes sociales arroba Farma Oliva llena de juguetes la habitación de tus niños con Farma Oliva Bonder la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay trabaja con la calidad que te mereces que nunca te falten las herramientas Bonder encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país representa y distribuye FISAE contáctanos al 330 21230 y en las redes sociales como FISAE guión bajo PY quieres invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos Metro Estudios de Mercado encontrarnos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo punto com punto PY llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil ¿cuánto necesitas efectivo? mejor crédito amigo bueno están respondiendo los muchachos acá Juanma con todo contá Juanma lo que vos estás diciendo al aire no que Ancelotti confirmó la previa perdida contra Fran fue una amistosa pretemporada la final de la Supercopa yo recuerdo la final de Champions contra el Liverpool lo mantuvo allí en duda Vinicius y estaba Rodrigo tenía un tema físico Vinicius no pero Vinicius no no pero lo que ocurre en Madrid se enteraron a ver la planilla no chiquilla no 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 es tan fácil no bueno Juanma anotemos pero Arce antes confirmaba los equipos siempre ahora nomás una porque antes pues era Jan Beto Pati Pulpito Coyote Pica lo que pasa que él estuvo era todo por el apóstol estuvo muy romántico hasta abrió todo la ollita abrió la puerta y después un colega le preguntó no porque facilitarle todo a Julio le dijo cuando le encajó dos olimpias aquella vez en el primer clasico terminó romanticismo no abrió mala puerta tampoco bueno que hacemos vamos con Johnny porque es local olimpia Johnny si señor yo también explico cuando un jugador en este caso un jugador convence al técnico inmediatamente lo confirma ocurre con Mateo Gamarra que jugó bien el partido contra Meliano ya lo confirmó no al principio de la semana pero creo que el miércoles lo confirma a Mateo para acompañar a Saúl Salcedo después en medio campo también sin su 19 allí estaba la duda Fernando Cardoso después de una inactividad importante de 20 días está recuperado puede ser titular y el otro que también es candidato para arrancar en ese puesto Hugo Fernández que llegó apareció muy bien en el partido contra Guaraní pero después fue bajando de rendimiento entonces por allí el técnico tiene su pequeña duda y adelante explicamos la situación de Brian que ha hecho un partidazo en ese amistoso antecolonial sigue por la Copa para Guaitro decidió el amistoso para Olimpia contra Meliano también ingresa bien por Guillermo Paida entonces esa duda del técnico Julio César Cáceres que en la primera práctica táctica lo puso Guillermo Paida y ayer en la movilización lo puso a Brian Montenegro en la primera etapa en el segundo tiempo del entrenamiento táctico lo metió a Guillermo Paida así que hoy va a definir Julio Cáceres 16 y 30 la conferencia de prensa 17 horas la práctica y me parece que allí Julio Cáceres ya va a definir plenamente el equipo repitiendo la duda por el sector izquierdo cuarto volante Fernando Cardoso o Hugo Fernández y en la delantera Mariah Montenegro o Guillermo Paida para acompañar a Derlis Alberto González textualmente voy a leer y gracias a Darío Ibarra Carlos Ancelotti técnico italiano del Real Madrid aseguró que tiene decidido el equipo que alineará en la final de la Champions League ante el Liverpool el próximo 28 de mayo en París y fue contundente al decir que no hay miedo pero sí preocupación que crecerá según se acerque el día no tengo duda del equipo lo tengo claro la duda que tengo es si son más importantes los jugadores que empiezan el partido o los que lo terminan dijo en un guiño a jugadores que serán suplentes tras tener un papel importante en la Liga de Campeones como puede ser el brasileño Rodrigo Góez claro porque Rodrigo había hecho un partidazo contra el City antes y lo llevó a la Champions League lo que pasa es que ese equipo que le faltaba la condecoración eran todos héroes venían de dar vuelta todos los partidos en forma milagrosa que duda vas a tener ahí no, no tuvo ninguna aparte enfrentaba a un tipo que tampoco tiene dudas no, no, es cierto de un equipo pero qué duda va a tener no, no lo que pasa es que ahora Bruno yo comparto un poco lo que vos decís a mí tampoco me pero ahora la duda no es existencial la duda es real porque no hay rendimiento importante pues y porque los técnicos vos estuviste preguntando ayer quién se juega más está claro que Cáceres se juega más pero Arce también para Arce un tropezón va a ser ese porcentaje de hinchas que ya están murmurando va a crecer de aquí a una semana después cambia todo ¿verdad? pero son dudas me parecen totalmente sostenibles no, no es que están jugando al por más que después sea ajedrez el partido yo te pongo este y lo otro pues la duda ahora en los puestos si Johnny ya aclaraba que los laterales estaban estaban en la media cancha está en la delantera porque más allá de lo que Johnny ponía en el grupo anoche de Montenegro ahora Bruno dice que Paiva y me parece mucho más Paiva para arrancar que Montenegro la única duda sería la saga central que es una duda mínima no es jugar a la escondida y en qué puede cambiar Moreno o Bryan ¿verdad? para que Cáceres ponga Zárate, Salcedo o Salcedo, Gamarra lo que pasa es que ahí cambia el perfil cambia la posición de Salcedo o sea si lo pones a Gamarra y es suplencia de Zárate sí perfiles normales claro pero lo pones a Zárate y bueno esa dupla fue muy buena Zárate, Salcedo con dos diestros claro porque Salcedo creo sus mejores versiones son saliendo y no aguantando como central pero también es cierto que lo estábamos hablando que una presencia del arranque de Enzo Jiménez va a ser como parte de un central zurdo con ese perfil porque va mucho por afuera y el indicado sería Mateo Gamara claro o sea por ejemplo ahí sí vos me preguntas el dilema de la sala central y allí va a depender mucho de cómo hayan entrenado o sea porque ¿quién puede decir no? que es inconcebible que se juegue con una dupla y no con la otra no cada dupla tiene sus pros y sus contras entonces ¿cuál es el elemento que tiene el técnico? el entrenamiento durante la semana el simulacro de colocar en el sparring a un jugador que se parezca al rival que pueda ser un 7 profundo no un 7 más de técnica como velar y allí decir mira yo me juego por esto entonces Johnny Johnny vos decías que allí en la saga central ¿se vislumbra algo? sí para mí juega Mateo Gamarra por lo que ha sido la práctica porque no lo movió al central surdo del equipo titular o sea allí va a repetir a la dupla que jugó contra Meliano exactamente repite la zona defensiva con Otálogo Charcedo Mateo y Tito Torres y la única o sea las únicas dudas el cuarto volante y el acompañante de Derlis exactamente y expliqué Daniel Fernando Cardoso recuperado larga inactividad pero Johnny lo de Cardoso es solamente por la inactividad porque ahí también vamos a una cuestión futbolística hablamos de un diestro contra un zurdo hablamos de un tipo de una dinámica más vertical como Hugo Fernández que con el balón puede dañar más y al vacío y Fernando Cardoso que más de diagonales como hizo en los dos clásicos en la olla en una lo marcó el gol del triunfo en la otra mete el pase entonces ese es el famoso si está bien físicamente arranca Cardoso o también hay duda de no con Fernández yo gano esto y pierdo esto con Cardoso hay duda Daniel porque Hugo Fernández no marca la diferencia ok o sea el que está bien físicamente no marca la diferencia y el que puede hay dudas físicas simplemente por la cantidad de días que estuvo inactivo él volvió hace una semana ¿verdad? él volvió el domingo empezó a trabajar con el grupo ah claro porque en la conferencia Julio como que habló hoy o en tiempo presente sí y lo de arriba lo que puede darle Brian y lo que puede darle Paiva acompañando a Derlis más por la cantidad de goles que ha anotado Brian principalmente en esa Copa Paraguay que ha sido para él un partido muy importante y el caso de Paiva que si bien es importante en el grupo viene peleado con el gol en el centro delante ahora ¿quién va a ir sobre Pachi Carrizo? ¿quién lo va a marcar a Pachi Carrizo? la consulta para mí Bruno sí no no te puedo decir quién va a ir sobre él porque no no vemos la práctica pero ¿quién debería? en teoría debe ir Richard lo que pasa es que Pachi se mueve por todas partes tiene que ser sectorizado la marca para la derecha a la izquierda obviamente nadie hace hombre a hombre no ya sé porque en un momento pararon derecha Gómez izquierda Richard en otro momento Gómez un poco más suelto Richard atrás depende de quién lo agarra sumar a los laterales ahí ¿verdad? entonces Pachi para seguirlo tanto me parece que al moverse tanto yo no sé si es totalmente yo creo que no es para tiene mucha influencia dentro del juego me parece más que ya le hacen todo y eso de desesperarse el tema cuando le marcan la salida es increíble se sigue equivocando y sigue cambiando de laterales entonces no tiene el lateral izquierdo por ejemplo el juego a la izquierda con Pachi no interpreta todavía se va Carrascal hacia atrás por eso últimamente está jugando mucho más largo Cerro yo creo que el jugador a marcar en Cerro es Carrascal y lo mostró en cada clásico sí y él es como el jugador que pierde la primera pierde la segunda ya pierde confianza y se va ¿verdad? pero está está arriesgando mucho Cerro últimamente en la salida te lo demuestra hasta la jugadora terminó en corner uno solo Pulpito con Jan que Jan por desesperación atira el corner pero está está al límite de Cerro en la salida en este momento no le digo a Johnny sino a Juanma y acá con los compañeros que estamos transmitiendo casi todos los partidos de Cerro Olimpia tiene el tema del juego para arriba no tiene más el problema que tenía con Garnero antes porque si vos te fijas Garnero y Libertad la misma cosa Libertad lo encaran y creo que le han hecho algún gol también en una mala salida o en el principio una mala salida entonces es algo permanente cuando tiene enfrente un equipo con gente como Derli como Pagiva por eso va a ser interesante saber el volante izquierdo yo no lo pongo como un puesto menor a volante izquierdo de Olimpia y es más si el tipo está en un 70% para mí Ferranos Cardoso con la soberanía física que tiene debería retornar y aparte él ya tiene el chip de cómo jugar contra este equipo ya sabe en qué momento la diagonal qué momento para afuera qué momento seguirlo Alberto Espínola se hizo jugador de clásico con pocos partidos entonces debería jugar para mí Cáceres daría muchas ventajas si existe con el sub-19 cosa que no creemos o si va con Fernández que la otra vez pasó a la derecha jugó bien pero controla un ameliano que ya estaba cansado que sintió el segundo gol porque cuando Olimpia hizo el segundo gol contra ameliano terminó el partido no, no, no no hubo la intensidad de todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo entonces para mí Johnny que Querétaro ya tendría que ser Ferranos Cardoso ni hablar de pensar en recargarle otro en esa zona Fernando Cardoso totalmente de acuerdo Federico me parece que si Julio Cáceres quiere un equipo muy similar al que le había ganado a Cerro en la olla y también ese partido por Copa Libertadores digo por el campeonato local y también por Copa Libertadores el indicado es Fernando Cardoso y creo que se va a jugar por él por eso no confirma al cuarto volante se descarta del sub-19 porque Bruno Recalde si bien jugó muy bien ante Tacuadil contra Meliano volvió a bajar de rendimiento también hay que destacar que Olimpia jugó poco por el sector izquierdo principalmente en la primera etapa entonces hubo Fernández perdón Fernando Cardoso sería el el cuarto volante dejando a Alejandro Silva por derecha por el medio Richard Ortiz y Marco Gómez aguantame un ratito muchachos Juanma también tiene una información con respecto al tema de los bombos los famosos bombos del clásico ya venimos con eso cada día es un desafío Clear Men te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anti caspa y mentol para afrontarlos Clear Men el shampoo anti caspa más efectivo del mercado hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Cuarco te esperamos en Teniente Rolombiera dos mil setecientos sesenta a doscientos metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco Cuarco cerca y rápido hoy grandes descuentos edición niños en Farma Oliva todo lo que necesitas para el cuidado corporal de tus niños hoy con descuentos de hasta el sesenta por ciento además todos los juguetes con descuentos del treinta por ciento hasta el martes dieciséis pagando con QR tenés un diez por ciento de descuento adicional te esperamos hoy en cualquiera de nuestras ciento tres sucursales también desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al doscientos treinta y cinco a cinco mil hoy grandes descuentos edición niños en Farma Oliva candilejas con las mejores máquinas del país de espera las veinticuatro horas acumula cupones para el evento de millonarios premios el veintisiete de agosto mes aniversario número cuarenta bailamos con Duzamba viernes doce DJ Juan Orem final del torneo Big Bingo veinte horas quince millones de guaraníes en premios final del tragamonedas premio cinco millones de guaraníes sábado trece latin cover en vivo sorteos recargados degustaciones barra libre de tragos candilejas tu lugar de entretenimiento Bruselas Casizan Martín que no veas con respecto Juanma al tema de los hombros y con relación a lo informativo y lo que tiene que ver con la hinchada visitante acaba de terminar la reunión técnica donde ambos equipos tienen representantes también es representante de la AP la policía nacional y oficialmente me acaban de confirmar que ha pedido el club local los barras de cerro no podrán meter instrumentos musicales no podrán ingresar los hombros las trompetas y los redoblantes los aficionados del cerro porteño del clásico del domingo estamos en contacto perdón Juanma y Johnny un segundito por favor justamente con el comisario Luis Aquino jefe de eventos deportivos comisario un gusto de saludarle ¿cómo le va? ¿cómo está señor Bruno Pong? a las órdenes gracias comisario por atendernos y hacerte un tiempo con nosotros al aire ¿cómo es el tema de finalmente cuáles son las grandes determinaciones con respecto al espectáculo de el domingo entre Olimpia y Cerro Porteño? por ejemplo nos dicen acá que finalmente el tema de los bombos ¿cómo se va a manejar el comisario? 11.30 tuvimos una reunión justamente yo estoy llegando de la APF tuvimos los representantes ambos clubes representantes de la APF y hubo un acuerdo digamos de hecho que hay una provisión para la hinchada de Cerro como hinchada organizada por ocho meses esa sanción pero había una posibilidad pero hoy se aclaró no hay digamos el club como dueño de casa tiene ese derecho y no hay un acuerdo digamos para que ingresen con bombos y todos los instrumentos digamos musicales pero entonces nos puede meter el comisario no 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 se aclaró eso justamente ahí con el que resolvía la APF también mi consulta entonces se aclaró esa situación si banderas de los dos por uno ese es el tamaño permitido sin ninguna alegoría que nos tenga que decir que no se refiera ninguna a un grupo de alguna barra como la plata comando un ejemplo de esas cosas negativas si banderas dos por una y la cantidad y la cantidad que vario que era 600 ahora pasó a 700 100 más 100 más si y el acompañamiento de la gente del cerro del itinerario como va a ser comisario y lo que estamos viendo es el del club hasta el Olimpia ahora con brindándole seguridad a esa gente que va a estar viniendo al estadio del club Olimpia muy bien comisario y ya organizaron bien el tema de la de la hinchada de cerro la el arribo y la salida de la de los hinchas si señor ya tenemos previsto estamos todos coordinados tuvimos una reunión ayer justamente con el comando institucional previendo todos esos detalles el acompañamiento del club hasta el Olimpia y posteriormente la salida así debitaríamos que se encuentre en un momento dado el hecho que el club visitante va a salir primero para una de las digamos decisiones que se tomó que es lo más lógico que primero salga el club visitante acompañar la que se le pide todo de las inmediaciones del club Olimpia bueno entonces está comisario nos puede meter los bombos no se puede meter nada Olimpia perdón Bruno en la revancha en la cancha de cerro tampoco lo he echado Olimpia tampoco podrá dejarlo ya recíproco sí así mismo señor sería así ya que Olimpia nos dio entonces creo que también cerro estaría haciendo eso gracias comisario muy amables éxitos gracias adiós gracias comisario comisario Luis Aquino jefe de eventos deportivos hablando con nosotros bueno muchachos para cerrar el contacto con ustedes Johnny entonces cuál crees que va a ser el equipo Olimpia algún detalle más esta Juama también quiere colaborar Juama así como no yo nada más quería acotar que para mí lo de Pachi Carrizo dentro del esquema de Cerro Porteño es muy importante para el funcionamiento ofensivo principalmente y creo que puede llegar a ser muy importante su aporte en ofensiva de hecho que a ver el retorna para este semestre y hasta aquí Cerro Porteño me parece que ha demostrado un mejoramiento en el nivel ofensivo desde que él llega a Cerro Porteño y se gana la titularidad me parece que debe tener cuidado el Intercompachi pero va a depender de lo que decía Cáceres lo que decíamos acá yo al menos personalmente no le pondría un nombre en zona no es importante claro si hablamos que antes del regreso de Aquino era el que metió pases más importantes hizo un gol de antelogía no por supuesto pero digo que no es para para hacerle un un hombre que le haga sombra permanentemente sino sombra allí entre el lateral cuando está cerca algunos de los centrales hablo de los volantes para tenerlos cerca pero no resignar un nombre para meterlo específicamente a que le cubra los movimientos si pasa que Pachi es muy tiene movimientos indescifrables a veces porque de repente él recibe de espalda y con un toque primera desactiva la presión después va a buscar rápidamente la pared por eso me parece que su juego principalmente a la hora de armar en ofensiva puede llegar a ser habitante para Cerro Porteño Juanma proba al equipo de Cerro para cerrar me voy a jugar no es información manteniendo siempre las opciones que pueda llegar a tener Francisco Arce que pueda llegar a manejar hoy igual hay un último entrenamiento no hay un último porque mañana hay otro pero hoy es uno de los más importantes también yo me juego con el siguiente equipo Jan Fernández en el largo Alberto Pínola Juan Patiño Alexis Duarte y Gabriel Váez en el medio por derecha Enzo Jiménez Robert Piri Gamota Rafael Carracal Claudio Aquino Federico Carrizo y Brian Zamudio doy once nombres y me juego con ese equipo gracias Juanma un abrazo muy amable excelente gracias Juanma gracias Johnny para cerrar mi señor decía equipo probable de Olimpia para mí con Gastón Olviga Sergio Osálvaro Saúl Sancero Mateo Gamarra Chico Torres Alejandro Silva Richard Ortiz Marcos Gómez Fernando Cardoso Berlín González ¿qué me parece que Guillermo Paya va a ganar el puesto de acompañado en este caso del centro delantero para el superclásico del próximo domingo en el bosque de Paraguay gracias Johnny un abrazo excelente como siempre gracias Johnny adiós vení a Bristol y aprovecha la semana del niño vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país escucha esta super oferta bicicleta Caloy California Aro 20 precio normal 18 cuotas de 140 mil ahora solo 18 cuotas de 79 mil contáctenos ya al whatsapp 0991670000 llamando al 519 4000 Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país vique a activar Vpay te da muchos beneficios descarga visión móvil adherite y te podes llevar a un physical cargado smartphones y tablets Vpay y todo solucionado entrate más ingresando a www.vpay.com.py visión banqueo más digitales más humanos Inverfin tiene ofertas imperdibles todas las semanas esta semana podes adquirir el lavarropas fama nova super semiautomático capacidad de 10 kilos alta tecnología selector de lavado normal fuerte drenaje filtro antipelusa temporizador de lavado hasta 15 minutos diseño super práctico encontralas en Inverfin Inverfin hacemos de tu espacio un hogar encontralas en Inverfin en 18 cuotas de 99.000 guaraníes para desarrollar al país ponemos las herramientas correctas en las manos correctas somos Peterson tu plataforma de soluciones inteligentes seguinos en redes arroba Peterson guión bajo PY y en www.peterson.com.py resolve tus problemas de infiltraciones como Revotec nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra en Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater Distribuidora seguinos en Instagram como arroba mater.peir y acompaña todas las novedades no te pierdas impermeabilizantes Revotec la variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos sal primicia top of mind 2022 presentes en tus recetas y en todas las mesas paraguayas elegí lo mejor para tu familia elegí primicia una marca de indega S.A. Bueno señores metiéndonos de lleno al clásico ustedes sostienen que llegan ambos con fuerza parejas donde puede marcar la diferencia Olimpia y donde puede marcar la diferencia Cerro Porteño o sea cuál es el plus que tiene hoy Cerro y cuál es el plus que tiene Olimpia Cerro en el juego y Olimpia en la intensidad si uno tiene que sintetizar y después en el desarrollo como Olimpia ha logrado eh taponar el inicio o el intento de gestación de Cerro y Cerro en el juego cuando puede saltear esa presión creo que los clásicos han demostrado que no son dos equipos que juegan de forma similar juegan muy muy diferente y hasta me han demostrado que como que no tienen un plan B cuando ese plan A no no funciona quedan allí medio eh paralizados y no voy solamente a un partido en noventa minutos de repente me viene a la cabeza el primer dos a cero del año entre Paiva y Camacho me acuerdo que sistemáticamente fueron a presionar a a Carrascal por eso iba cuando uno preguntaba el tema de Carrizo creo que todos estamos de acuerdo que no es para hacerle hombre pero tampoco para destinar a un zaguero porque eso significaría dejar a uno solo contra Derlis y en ese clásico Carrascal fue totalmente neutralizado y Cerro no supo que hacer y Olimpia por las bandas especialmente la banda izquierda con Tito y con Cardoso le marcó la diferencia voy por ejemplo al clásico donde Olimpia había arrancado mejor de la copa en el cero a cero en los defensores cuando Chiqui soluciona su error de inicio con lo de Pires y lo de Sergio Díaz Olimpia ya perdió esa intensidad y nunca pudo recuperar el balón entonces yo creo que el fuerte del Olimpia pasa por la intensidad por las transiciones bruscas y el caso de Cerro algo más esquematizado el tema del juego y la salida clara de Carrascal que se proyecte en los laterales y luego las sociedades que puedan armar Carrizo con Aquino para ver si hay profundidad de parte de eso y que el nueve sea quien fuere pueda estar enchufado Federico el tema del juego y la intensidad es cierto y una cosa cuando el juego de cerro pierde intensidad también sufre mucho Olimpia tiene quizá menos juego pero es más vertical sufre muchas veces de ser un equipo más largo que cerro porque la otra vez cuando se pierde con Tacuario hace unos tiempos cuando se pierde con Ameliano la posesión de la pelota en el primer tiempo también por un momento queda muy distante la defensa con esta rita que no está bien físicamente todavía del medio campo y cuando Olimpia quiere ser vertical y los extremos se sueltan para acompañar a los volantes mucho a ese Ale y quien esté a la izquierda nos vuelve por eso yo también valoro el trabajo de Cardoso en ese menester para ayudar en el retorno a Iván Torres y Cerro Porteño más dependiente de vamos a decir los dos Aquino lo de Pachi ya dije mucho movimiento a él no le comienza trasladar porque tiene un pique corto que no es veloz como el de Aquino Aquino traslada mejor la pelota Pachi no Pachi más para un toque para leer el mapa allí del partido cuando cruzar la pelota para mí es diferente si juega Piri de Amota Carrascal o Carrascal Pica me lo veo mucho más agresivo y llegando de sorpresa Pica para acompañar al delantero de turno y va a tener mucho que ver quién sea el centro delantero ¿verdad? sigue con esos Jiménez hay intensidad asegurada en Cerro pero no siempre buenos finales que es lo que viene padeciendo últimamente el equipo de Arce y creo que más allá quien juega en Olimpia en Cerro hay una dupla ya comprometida las duplas centrales son hoy por hoy el capital más importante que tienen ambos equipos si vamos línea por línea porque el doble 6 en Cerro está en discusión permanente en Olimpia yo lo veo a Vampeta bien pero no es el de antes y de Incer tampoco los extremos están en discusión aquí no juega porque aquí no pero también viene un poquito de rendimiento de 5 puntos cuando antes era de 7 ¿verdad? y el centro delantero nosotros hablamos de Paiva o yo hablo de Paiva por suerte de Montenegro pero valorando el esfuerzo de Paiva que tampoco colabora mucho cuando Olimpia cae en grandes confusiones que la suele caer lo que tiene más Olimpia que Cerro me parece que hay más contundencia a Cerro le hace falta generar 3 o 4 para marcar 1 y eso a veces le pasa a la factura en el aspecto mental pero esto va a ser un partido visitante no va a ser tanto para Cerro pero Olimpia más contundente Cerro con mejor juego más intensidad en Olimpia un equipo que prevalece más lo físico que el tema de la salida a los costados y todo eso y son dos escuelas bien diferentes ¿verdad? eso se nota bien los números respaldados en la materia de contundencia de Olimpia y por lo menos numéricamente Cerro en cuanto a gol encajado no está mal solamente un gol en el cinco partidos lo cual habla bien de Jan y también de su línea defensiva yo creo que Olimpia yo insisto siempre que Olimpia con Cáceres le tomó la vuelta a la estrategia de Chiqui con un juego demasiado físico demasiado intenso para neutralizarlo un equipo que hace el culto al sacrificio y al esfuerzo para borrar al rival del campo de juego y que juega también el error porque uno repasa los goles del equipo de Cáceres como le hace a Cerro y vos te acordás del gol de Derlis te acordás de la pelota larga donde hicieron una pared Tito y Camacho claro que la salida larga de William que había jugado su primer partido mal William Riviera en aquel momento que le dio tanto tiempo para que maniobren y lo de Cerro está claro que Cerro difícilmente renuncia a su estilo pero depende depende mucho que Carrascal pueda sortear probablemente si juega de vuelta una presión intensa allí de los jugadores de Olimpia y aquí no principalmente que yo creo que puede si juega Otálvaro marcar la diferencia yo creo que sobre lo que vos dijiste cuando decís Cerro no va a renunciar yo creo que Cerro ya renunció a su juego por ejemplo en aquel partido de Copa en la olla porque entró con un con un temor y fíjate que hasta ni el 0-1 los despertó lo que pasa es que entonces yo creo que hasta en eso el factor de jugar de visitante va a ser una novedad para este equipo y cuando hablábamos del tema del doble 6 yo creo que en algún momento Cáceres va a ordenar para que se dé lo de Richard en la selección que sea Ortiz el que vaya a presionar la salida del rival y dejarlo a Gómez que tiene mayor capacidad atlética por allí si quiere meterse Carrizo o el propio Aquino decirle a Richard porque Richard es un tipo inteligente para saber cuándo detecta para ir a presionar a Carrascal o a Piri da Mota o si por allí Patiño o Pulpito o quiere hacer la de la de Beckenbauer y salir para mostrarse y dejarlo a Gómez que en el clásico de de la liga en la en la nueva olla había hecho un intercambio interesante entonces son algunas variantes que se van a andar también ahí en ese medio campo ¿el clásico de la liga en cuál era? ¿con quién era? el 2 a 0 ¿el se fue con con Quintana? sí, sí Gómez Quintana claro, claro ese fue el mejor momento de Gómez mira que le ha aparecido por eso es más Richard y Derli entran en el segundo tiempo porque Olympia había guardado a titulares para el partido contrafluminense exactamente a mí me quedó la duda porque Gómez después juega el partido el 4 a 0 pero él ya jugó como suplente y volvía y volvió tan mal Richard Quintana ya eran titulares claro, y volvió tan mal que Richard en una sola pierna tres días después debe jugar el partido junto a Quintana jugó el gráfico muy bien claro en Farmolida los niños están al mando por eso en su mes ellos eligieron llenar de juguetes sus habitaciones por cada 30 mil guaraníes de compra generas cupones electrónicos donde puedes ganar uno de los 12 valios de compra en el local de piletas y juguetes y que tu peque disfrute de sus juguetes favoritos entérate más en nuestras redes sociales arroba Farmoliva llena de juguetes en la habitación de tus niños con Farmoliva cuando hablamos de yogur ¿qué marca pensas? Lactolanda sin duda alguna es así que Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país cada vez que consumís un producto Lactolanda sos parte de grandes logros Lactolanda la marca número uno like deos gracias por preferirnos si pensás en expertos para el desarrollo de tus proyectos industriales tenés que pensar en el grupo Luminotecnia los mejores productos y marcas internacionales con la garantía de uno de los grupos empresariales de mayor trayectoria en el país es momento de hacer crecer tu industria grupo Luminotecnia industriales como vos atención profesionales colocadores de pisos llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad bienvenido al quinto concurso de colocadores Cloud Call Ruby 2022 en este concurso te vas a capacitar conocer sobre nuevos productos técnicas y tips de colocación herramientas contactar con una nueva red de cualidad y futuros nuevos trabajos para tu inscripción escribir al 0-985-622-102 por Whatsapp Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos llegó Guayacoco el nuevo pack Fortin Ron Fortin Coco con héctor de guayaba frutica el sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país la guayaba fácil de preparar y un pack de rindas hasta 10 cócteles en contra Guayacoco en tus puntos de venta favoritos se viene el censo agropecuario nacional 2022 si buscas trabajo esta es tu oportunidad el ministerio de agricultura y ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del censo agropecuario nacional informate más y postulate en las redes de arroba dinamus.paraguay o en triple doble punto postulate can punto con más sostenibles y competitivos mag en este mes asegúrate con un amigo de verdad de la mano de Atalaya y sea de seguros pasa una super noche en el restaurante pizza hut con tu póliza nueva auto casa o negocio llévate un voucher de obsequio tenés tiempo hasta el 15 de agosto Atalaya y sea de seguros generales a tu lado en todo momento teléfono 021-492-811-021-492-811-0974-40-2020 los viernes son de la CU en farmacias catedral aprovecha el beneficio de tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria los viernes tenés 30% de descuento en todos tus compras en todas nuestras más de 120 sucursales hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000 627-7000 o al whatsapp 0-985-689-701 en farmacias catedral amamos cuidarte las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones elegí Exbury y llegan más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar en nuestro plan siempre es cuidar los informantes sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 0-61-504-524 tu seguro más completo con Unimed Buena Salud Avenida General Andresa Rodríguez 609 Ciudad del Este sabes cuando tu parrilla está de fiesta cuando está llena de chorizos Ochi botifarritas besitos con isen picantes morcillas y minimorsis parrilleros con isen picantes chorizos de Viena parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos productos Ochi el gusto es nuestro día Pechugón domingo 21 de agosto por la compra de dos bollos al espiedo de tu bollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón deliciosamente natural lo más nuevo de Ford está aquí Broncospor 4x4 el todoterreno para tu día a día en el campo Yamata Peruvilla para agendar tu test drive Broncospor creada para todoterreno Yamata Peruvilla al 021 603 100 bueno el clásico y ahora si pero bien argumentamos bien creo que el planteado por Bruno hace un ratito no eso tuvo bien por supuesto por supuesto creo que la audiencia si porque son realmente dos cortes totalmente diferentes lo más parecido que hubo alguna vez en el equipo era Jubero Arce pues Jubero cuando tiene material que no lo tiene en Guaraní tiene la misma medida de juego también le gusta el juego bien confeccionado no me acuerdo el enfrentamiento de Arce con Lunel estilo similar por eso te digo por eso te digo que era la misma escuela y que terminaban normalmente terminaba en goleada o con muchos goles hay 5 a 3 4 a 4 y una vez la salida de Arce la salida de Arce contra Guaraní un 6-1 creo que fue pero siendo técnico de de Cerro te estabas jugando en aquel tiempo 4 a 1 fue Cancha de Cerro cuando quedó con 10 de Cerro y Fidencio terminó jugando de Central 2014 claro 4 a 1 en Cancha de Cerro eso no quiero decir que que Olimpia no quería probar el Whatsapp Federico estamos hablando acá con Nadiel si no se entendió la última parte de hoy tranquilo van a estar los chicos de Whatsapp falta falta los amigos de Whatsapp que opinan de Clasio por fin por fin hace rato que se está ignorando un poco no si teníamos 80 con líneas directas hoy hablando y no no es justamente que sea oportunista antes de que entre la gente pero te escuchaste a Diego hoy el lunes va a ser un pitbull un pitbull le avisó a para Peña sí no creo no creo depende también del tema hay casos muy una postura ya muy complicada la respondía más bien ya es difícil contrarrestar entonces dejar pasar que corre el agua 097273730 amigo del Whatsapp el Clásico que opinan del Clásico llega mejor Olimpia llega mejor Cerro ahí lo que contó Juanma esto no tiene nada que contar el Clásico pero no lo del Chico Fretes que fue separado Fretes de Nacional el volante por la zona izquierda es lo que nos están diciendo yo me imagino a Julio Seracases durante la semana al cuarto volante Sergio Fretes está venciendo su contrato y hay diferencias para la renovación hagan lo que hizo el Chico de Nacional ya sea Cardoso Fernández y hablando de esa hora de contrato lo de Velar por ahora una cosa está ligada a la otra pero por eso hoy nos matan la realidad de nuestro fútbol de un jugador que fue figura contra Cerro y ahora aparece esto y justo en un puesto donde por ejemplo Olimpia dice a quien lo ponemos como cuarto volante o sea en el sentido que el rival de Cerro en el último partido la figura fue en ese sector donde Julio tiene ahora dudas si debe ser Fernando Cardoso creo que sí o Hugo Fernández que vino junto a Brian Montenegro como novedad en esta en este semestre vamos con los amigos al whatsapp por favor 097273730 amigos del whatsapp al aire ahora Egar por favor para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNV MasterCard como las goles para el sorteo de increíbles premios mensuales una compra equivale a un gol promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNV MasterCard Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982 104-287-0216-07-151 Cerámica Itagua 100% pasión ¿Qué tal señores? para mí los dos llegan iguales futbolísticamente a diferencia de que Cerro como puntero invicto y creo que no encajó a un gol va a entrar mucho más presionado que Olimpia y ahí Olimpia va a aprovechar y va a ganar Olimpia 2-0 Buenas tardes Bruno Buenas tardes los últimos 7 a 5 años más o menos el clásico Cerro Olimpia comenzó a perder peso uno por el nivel del fútbol paraguayo y otro por cómo se vende tal vez por los jugadores también porque ahora todo todo entra en light lo último no te puedo decir es de la Copa Libertadores un clásico que dejó mucho que desear vos sabes que no sé si también apuntaba a eso porque viste que cuando dijo light viste que también hay una corriente de no pero el famoso cara de perros como que ahora ya son todos conocidos jugadores ahí que viste que además antes bueno sin ir demasiado al viejazo pero uno entraba desde un corner o desde una esquina y el otro ahora por el tema de no tienen que entrar todos juntos el tema del túnel o la tal cosa no sé si se refería a ese tema de un un ambiente relativamente bélico o el tema de un gran partido porque si es los segundos yo también mira tiene que ver con lo con lo que se maneja es lo que vos estás diciendo el tema de jugadores que fíjate los laterales por ejemplo vos miras Coyote y Van Torres son jugadores en otro momento tenían otro tipo de laterales empezando por ahí y yo me acuerdo que cuando se instala el día fair play en algún clásico de aquello de principio del 2000 fue novedad lo que ahora es todos los domingos todos los equipos entraron los dos juntos juntos y formarse y después se saludaban y era una vez por año toda la FIFA instaló el día fair play sí cambiaron los tiempos y hombre está en nuestra la intermedia el que acaba de enviar el mensaje pero en materia futbolística así un partido qué partidazo porque mirá que ese lado también puede ser para yo creo que por ejemplo más allá que terminó bien definido aquel 4 a 2 del póker de Rocky y el doblete de Coyote pero puede ser muy malos partidos sí necesitas dinero rápido y sin complicaciones Argor Empeños es tu lugar tenemos la mejor cotización y más dinero para vos envíanos una foto de tu artículo al 0974 530 003 y te decimos cuánto te podemos dar buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar visita ya una de nuestras sucursales con Argor Empeños puedes contar hola Bruno buenas tardes y todos los integrantes de esa emisora en realidad cerro en pontera y minuto llega muy alto pero esta vez una de más olivia le va a mostrar su poderío va a ganar Bruno en cuanto al equipo de cerro creo que Chiqui Arce no tiene ninguna duda en cuanto al esquema el que le preocupa o están viendo es la cantidad de cupos de extranjero para meter ahí nomás es su única duda Chiqui con la teoría de hacer un ¿qué tal Bruno? yo hace rato dejé de ver y seguir los partidos del pueblo acá después de la realización de la libertad para aclarar más los muchachos cuando yo dije el like es decir que juegan sin querer ganar juegan sin ganas parece que no tienen nada que perder ¿entendés? anda a ver un clásico Manchester United Manchester City millones de dólares ganan ellos el euro están ganando y juegan queriendo ganar jugando algo pierden mal o pierden bien lo que sea pero la actitud de los jugadores es lo que hablan es mucho que desear Bruno no tiene ninguna duda Bruno equipo y Agueteín última manera en el clásico fuera Dios mío que abracito besito equipo por poco no salen en la mano ahí del túnel no es más como antes no hay más esa esencia de antes como dijo Chuna cara de perro tiene que volver a ser como antes claro ejemplo del clásico de la libertad a ver Olimpia ganó 1 a 0 metió el gol y después fue un partido aburrido opa libertadores encima jugar así Dios mío hola gente que tal cerrista soy y para mí el chiquiarse en los partidos importantes siempre se se mantuvo muy cauteloso muy miedoso y estoy viendo que no que va a jugar así 9 porque Sanmudio no es 9 y no sé hasta ahora en los cruces importantes el chiquiarse se acabó hoy grandes descuentos edición niños en Farmoliva todo lo que necesitas para el cuidado corporal de tus niños hoy con descuentos de hasta el 60% además todos los juguetes con descuentos del 30% hasta el martes 16 pagando con QR tenés un 10% de descuento adicional te esperamos hoy en cualquiera de nuestras 103 sucursales también desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235 5000 hoy grandes descuentos edición niños en Farmoliva Buenas, buenas que tal Bruno Maraporte de Santiago de Chile de saludos Bruno nosotros acá no podemos ver por televisión el clásico y solamente por cariño vamos a escuchar yo te voy a pedir unas cosas cuando relastáis justo cuando vas a convertir el gol a que que cuelgue nomás el tema de la propaganda o sea porque vos solamente tiro gol hay más para poder la centro para que la gente va Bruno o sea dale va saluda no tengo nada en contra de él pero si pasa la media cancha ya dejaré esa publicidad el grupo luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país grupo luminotecnia industriales como vos bruno puedo preguntarle a tus comentaristas si entre ambos planteles quien tiene mejor banca porque para mí que por ahí va a pasar el resultado final el que tiene mejor banca ganas banca federico para vos mejor banca de especial si está moreno martin adentro está oviedo ovelar ovelar brian afuera pica puede estar afuera y la defensa también yo creo que están más o menos parejos me parece que en el medio tienen mejor banca cerro que olimpia olimpia adelante si si no olimpia que tiene adelante bueno quien tiene mejor banca cerro olimpia para cambiar el partido el hombre tiene cerro si juegan porque fíjate que olimpia un doble 6 por ejemplo después de richard y chico gómez cuesta reemplazante al silva cuesta no está quintanita lesionado yo lo que creo federico es que olimpia tiene más fuego pero está desequilibrado porque de mitad de cancha para vos citarte el ejemplo comparto totalmente lo del doble 6 fíjate que por ejemplo en la banca tiene a un zárate que cerro no tiene o sea cerro no tiene un tercer zaguero que tranquilamente podría ser y que ya tenga un lateral derecho que tampoco tiene cerro claro porque si se va a piloto tiene que jugar Enzo Ximénez capaz ¿verdad? por eso el tema del equilibrio ahí en la zona central pero por ejemplo arriba ustedes ya citaban al tercer delantero no descartarlo de pollo recalde también recalde walter gonzález si por eso hugo fernández y vamos a me olvidé y brian suena muy bien pero también suena muy bien pica lucena obelar moreno martins oviedo oviedo y brian zamudio suena bien también rando romero no está todavía no está él perdió un poco el lugar no de hecho no creo que vaya porque hay dos ya claro y si uno por fuera va a ser obelar no está parejo el tema yo creo que de gana cero por el tema del medio que si juega pide a mota con caracal pica va a estar en el banco y está boba a ella también y olimpia a ella se aparte le falta y un representante para darle silva hola hola bruno que tal los muchachos una consulta ponerle que los jugadores no entren juntos del túnel cada uno por su lado ellos peor le digan multa o que por eso si no entran juntos a la cancha yo no entiendo más antes cuando se hacía promociones todas las semanas de que no haya peleas porque la vara brava no tenía que pelearse entre ella y salían los diarios así el dibujo del ciclón y el viejo perdudo olimpia abrazado partido del domingo olimpia presionando a todos los jugadores del cerro uno por uno llega al arco contrario mediante pelotazos o pases largos cerro incapaz de hacer dos pases seguidos y la primera llegada del cerro a gol a los 32 del primer tiempo de pelota parada del periódico y buenas tardes yo soy socio activo del curso reporteño quiero saber y para mí cómo puedo hacer para sacar la entrada porque tengo los 100 yo sinceramente como Cerrita me chupa tres huevos de este clásico después de la vergüenza y lástima que pasamos en la Copa Libertadores y la vergüenza que pasamos en la Copa Paraguay con estos jugadores pecho frío, mercenario que no le importan nada y con este técnico fracasado fracasado y conformista por eso es que el clásico está tan devaluado y casi no le importa más la gente por culpa de estos jugadores y de esta clase de técnico que tiene hoy en día Cerro ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo andamos? Bruno, sabemos todo que Cerro va a ganar fuerza Cerro carajo el clásico queda de lado, acá lo importante es que todo el ambiente futbolero No, ya pirona Bruno no es todo negocio nomás ya ahora el clásico siempre ellos lo parrean juntos todo besito durante el partido Buenas tardes para Bruno ¿Qué tal? Ahí saluda toda la mesa y realmente el paraguayo está muy decepcionado del fútbol paraguayo en sí y del clásico porque la gente añora esos tiempos en los 90 y va para adelante cuando Cerro Porteño y Olimpia sus jugadores se jugaban a cara de perro como dicen los muchachos Saludos Buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Mira, para mí por ejemplo desde que desde ese clásico de la Libertadores hace poco te juro que me dejó sin ganas de ver cualquier clásico que haya ¿Cómo vio un clásico de Libertadores donde tendríamos que mostrarle al continente lo que es el clásico Cerro Olimpia nos muestra eso una vergüenza Comercial y supermercado para todo es RL el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado ventas al por mayor y menor ruta 1 kilómetro 18 cambiata teléfono 0982600504 Comercial y supermercado para todo es RL Logasúcar encontrarás en los mejores supermercados y comercios de todo el país envasa y distribuye grupo Logas teléfono 0984 mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Casi Casique Lambareo llámanos al 021 550 189 también estamos en Facebook como AR Electricidad SRL AR Electricidad Precio y calidad Gareli Estructuras presente al sistema Losarrab Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Losarrab es un producto de Gareli Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551 142 también estamos en Facebook e Instagram como ARROBA Gareli Estructuras dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible www.aposta.l Apostala ganarlo cambia todo hola Bruno hola Bruno este clásico cero chiquearse no atamba o esa no chiquearse es cambiar no es jugada no brasil lo que hace igual igual nunca y no por medio de técnico muy motivado la gente por ahora bruno es muy desmotivada pero mirando luego y haciendo comparación un ejemplo del fútbol nuestro es muy lento bruno muy lento el partido de ayer antes de creo que fue el partido de melgar estos peruanos como corrían como como no hay ningún equipo que llegue a jugar más o menos parecido a ellos bruno limpio limpio buenas buenas tardes bruno y los demás de la mesa del cardinal deportivo un detalle no más yo creo que este es el clásico y el partido en donde más le van a querer comer la cabeza a jam no es un detalle menor en donde si jam logra superar este esta manera en donde le van a querer comer la cabeza yo creo que vamos a decir de que se se curó ya de de esta enfermedad entre comillas que tiene hola bruno hola muchacho seré a richard colmán buenos aires bebé rojo guiro ya por la vez pasada de paraguay de mermelada de mango de guayaba lo vende jamás lo vende organizado limpio hasta y te vive para caray kilómetro 35 pero vende jamás lo ayude jamás a los club o sea ya lo buenas tardes bruno y mesa componente de la mesa excelente el programa yo creo que el clásico está un poco bajoneado por la sencilla razón de que ya no es más como antes regimiento 8 75 años trabajando en seguridad de contraincendios mantenimiento y recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compran www.regimiento8.com.py en petrosur carga nafta activa 92 y forza 96 al menor precio de todo el país te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía petrosur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado llegó la nueva chocotrébol ultra de lactose trébol la leche chocolatada semi descremada de lactose trébol ahora con una nueva presentación más económica en sachese de un litro y medio litro que se mantiene fresca por hasta 45 días lactose trébol nutre tus emociones no hay sistema no hay sistema cuando se va la luz instala un backup solar para tu sala de servidores ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa power systems contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py que tal bruno este partido le va a demostrar por qué se pagó 5 millones de dólares por él y le va a hacer callar a estos supuestos socios vitalicios que estaba plagueándose queriendo saber por qué se le pagó 5 millones de dólares por el 50% y ahí ahora le va a mostrar él solo va a ganar el partido recuérdense bruno mi papá pues era técnico de fútbol acá del interior en una liga acá local digamos verdad y él siempre decía o e ganar tu shahaya o e perder tu shahaya así total así nomás luego es el fútbol entonces salí a romperla o salí a perder es uno de los dos bruno apengó donde oís nada o e ganar o e perder qué tal bruno compañero bruno después después de la libertadora no me interesa más nada al fútbol pero ahora dice una vergüenza escucha los perros y gusto la llan de fútbol bruno es competitivo los perros se toman de algo y todo el mundo le sigue tuishados de chatas y que se van a sentar a ver hasta hartarse el domingo esos que dicen que es aburrido el clásico tapejón apet qué tal bruno mi opinión es que olimpia cerró libertad aparte del clásico que los los refrenos le favorecen mucho a los clubes más grandes y por eso yo creo que el tema de la mafia en el tema de los árbitros es abismal le robaron un partido a meliano contra olimpia y así vamos a continuar y si continuamos así los equipos grandes cuando se van a jugar a otro lado fuera de paraguay chau ché qué tal muchachos podrían ustedes pasar después la programación de fútbol que comienza hoy me parece y otra cosa bruno no le debe mandar prensa a ese este arquitecto masi después después está duarte fruto eso nunca aportaron un carajo ni un ladrillo pusieron en el club olimpia se asociaron en aquella época sociovitalicio y hasta ahí nomás ese fruto cuando fue presidente un carajo gracias muchachos yo creo que este clásico va a pasar desapercibido porque son significativamente corruptos el toro de las que Horacio Cárcio Bruno yo lo que creo que es que leí de potas con Harrison no se llegue porque años de fracaso no lo recorre la año de división menores que se yo formativas neutros vamos a hacer una vez por toda Alemania ya pues a veces o hace tele ya pues la hiponamia en el país hola Bruno que tal como te va yo Bruno opino pienso nomás que si volvemos un poco atrás ya que siempre estamos atrasados en todo especialmente en del fútbol mirando por ejemplo el fútbol de anoche por ejemplo como jugaron el fútbol brasilero argentino lejos lejos estamos atrás entonces que vuelva también lo que se quedaron lejos que haya la caballería de la policía montada pero con berrenque a todos los inadaptados estoy pirojito con bobeón infeliz que la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente fleming medicina prepaga en fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 fleming medicina prepaga viva intensamente te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo cobralo de la manera más rápida segura en una de las agencias de nuestra señora de la sanción agenta autorizado de western union whatsapp más 595 21 289 1000 casa marco para su cristal templado templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas teléfono 021 506 104 personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de paraguay ello pishupe quitadol tres leones presenta su nueva etiqueta dorada un lujoso blen con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además tres leones etiqueta negra reserva extra especial la mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya tres leones rey de cañas unasur te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud medicina veterinaria periodismo informático artelería y turismo psicología derecho deportes unasur teléfono 021 232 750 aún no decidís qué color pintar tu casa detalles socio recicolor pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona recicolor pinturas bruno bruno este fruto federico fruto de un yoputo que lo único que hace es plagiarse para buscar prensa cierto lo que dice el otro señor ni en la bmbs o en la micrófono hola bruno mate cotio ese tipo que llamó que mandó su audio dijo que desde el clásico de la libertadora cuando el libro ganó una cero que él ya no le interesa más el clásico que el nombre que esto que aquello cerrita por el tipo a la pucha cerrita que bárbaro si es que llegan a ganar el domingo los mejores van a hacer va a ser ya está chiqui hace el mejor bueno ya saben como a público desubicado hombre ahí a la estabilidad del deporte su amigo donde oyente yurú y pamare que se puede que exportan en forma pelle portana como gente civil va a pato pero no hay caso agarrote arreador poli mor pero que aparezca me repita bella po asado bella sabe apurada en la familia que han dirigido mi gaste bebe mongar uce y vende flojo hola bruno que tal este fruto este envigo de cartes igual que luis canilla ello quiere presentar para que se les puse a trovato y no tienen prueba hay que poner prueba de brazo y cartes quiere agarrar todo hasta el olimpio ya quiere meter su cuchara qué tal bruno el equipo nuestro fútbol quedó en el está desfasado no es un parámetro para para medir estamos muy lejos del equipo brasileño que juegan a mil por hora y nuestro equipo está muy lejos tanto olimpia como cero bajísimo el nivel olimpia se quedó en la historia y cero en el intento en el intento y así nuestro un clásico un clásico sin alma buenas tardes bruno federico para todos los muchachos raporte y con la clásica ya no me me importancia en los instantes ya no jugaba y más a muerte no es más clásico por ahora como dijo víctor hubo mareco deja de mí clásico más que ya cuando tú eres o paita el aspecto o pereo pereo ganado ganado no interese no le interesa al público desastre el año de fútbol paraguayo 097273730 micrófono abierto para los amigos y las amigas del whatsapp egar como estamos ya cumplimos con todo gracias vos lo podemos hacer ahora dale que tal ronito como andamos basta nada de mafia que pucha el oye era para la mafia la fútbol fuera esa maestro vato expulsar a toro vato pico dicen cuántas cosas le dio a la olympia cuántas glorias estábamos en la debacle y vino y nos sacó del pozo ya pudimos la novedad que tal bruno como te va que tal muchachos excelente expectativa en este clásico si olympia gana está muy cerca y cerros y gana así que ya se va retirando claro que si en cuanto a nuestro futuro y los demagos hay pequeñas diferentes no es tan grande parece que falta un pequeño plus no más nuestro equipo cerró lo que más grande se entregó cuando supo que palmera era su contrario ahí lo que hubo diferencia después no era tanto bruno lo que pasa que bruno ahora los jugadores tienen interés por medio tienen empresa negocio la gran mayoría pasó de cerro a limpia a cerro y todos fueron amigos en ese momento y tuvieron así y tienen negocios entre ellos por eso ya no pasa más nada no hay pelea ni nada así que va a seguir así un clásico bruno hola gente hola bruno y la mesa esa gente que se queja esa gente que se queja muy amargado para qué opinan y qué no se quedan lealmente mira a cornudo me meto y mira ayer las hacen que el que le gusta el fútbol le gusta el fútbol no metan nada más que mafia que esto que los otros opinan pareí no pues nada más debe no gastar y saldo que de horas acá mensaje ñaco qué hola gente de carina deportivo la otra vez hace unos unas semanas atrás ya vale a peña ya no ticó nuestro fútbol carter vino y hizo toda la mierda y ustedes no opinan de eso acá la cuestión política de carter ustedes son pecho frío y no quieren agarrar el paráñez de fútbol para olimpia de ser vio en el rt el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios en cualquier punto del país disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos energía para el paraguay que trabaja energía de calidad al precio justo hola bruno el clásico siempre fue así de la época de arruga y eso de por y la antes y gusto la iglesia pero sabía and desastre llevo 70 años más igual la por la parte política parte de la religión y que el domingo sea una fiesta eso no vamos cada partido es distinto cada época es distinta final deportivo el aporte maracarú y bueno el clásico es clásico del fútbol paraguayo y creo que a trovato hay que darle oportunidad de defenderse vamos a ver que dice el TAS buenas tardes bruno y a toda la mesa para que escuchan el programa deportivo de top play que se quejan de nuestro fútbol del nivel de nuestro fútbol a pego pan ahora sí pero eso hola bruno como como yo no entiendo a la gente que lo que la gente quiere que vemos que en un clásico o quiere ver partido una cosa es deslealtad y otra cosa es jugar con actitud y garra vamos a los muchachos lectura comprensiva no más no es bruno te voy a decir cuál es el verdadero problema del fútbol paraguayo y es la mentalidad desde los dirigentes jugadores de los presidentes de clubes no tenemos la mentalidad ganadora de querer ganar algo más allá de una copa nacional no nos jugamos ya pasaron lastimosamente la época de un ODD que miraba un poco más allá del horizonte falta otro ODD en el fútbol paraguayo para llegar a algo más fue el último gran dirigente que miró más allá de la frontera y trajo jugadores que pensaban como él y un técnico que pensaba como él después cero volvemos hoy a las a qué hora entramos porque tenemos transmisión de fútbol de las cuatro hoy volvemos a las 19 mañana arranca la fecha mañana tenemos libertad solo a las cuatro y media y hueireña dos octubre a las 19 el domingo de las 12 estamos con todas las perdidas del superclásico y el lunes también hay fútbol nos vamos señor cham así es gracias egar federico nos vamos si señor por supuesto no no por un día muy movido ahora la repercusión si señor significativamente volveremos mañana hoy a las noches mañana super sábado no mañana rally hermano nos vamos gracias hoy impresionante se viene el superclásico del torneo clausura olimpia versus cerro porteño en para uno el decano busca acercarse al líder el ciclón quiere derribar el bosque este domingo 15.30 horas olimpia versus cerro porteño previa desde las 12 horas con el mejor equipo deportivo del país de las 7.30 n en duplex con abc tv desde las 13 horas relata bruto se mete con peligro hasta el primer tiro comentan fete licuaria el que hace primer gol cuanto puede crecer ya marcamos en la primera jugada que era un déjà vu el super clásico se vive la vez cardinal cardinal deportivo número uno en todo el país noticia deportiva motor es presentada por el puma energy cargas kilómetros de ventaja el rally de caguazú quinta fecha del campeonato nacional de rally finalmente tendrá tendrá en línea de partida 42 tripulaciones en los dos días de competencia el sábado 13 y el domingo 14 de agosto mañana viernes 12 la organización tiene previsto la realización de las verificaciones las pruebas libres y la largada ceremonial que se llevará a cabo en la plaza libertad de caguazú a partir de las 20 horas noticia deportiva motor fue presentada por el puma energy cargas kilómetros de ventaja sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos por eso en puma energy cargas kilómetros de ventaja